Buenos días, hoy es miércoles 7 de junio y estamos en el tablero. Inditex gana 1.168 millones, un 54% más en su mejor primer trimestre fiscal. Vuelve la guerra contra la mutua de Inditex y Espinosa de los Monteros. Las dependientes de Zara anuncian protestas. El 2% de los hogares españoles concentró en 2022 más de la mitad de los ingresos familiares por alquileres. El negacionismo de boxe en Castilla y León. Y se me acaba de ir el pronter en Castilla y León sobre la tuberculosis bovina que enciende hasta a los ganaderos más conservadores. Cosas que pasan aquí en el directo en Canarrete, además en el primer programa en la TTT. Yolanda Díaz no quiere agotar el plazo e intenta anunciar un acuerdo en torno a sumar este jueves. El informe policial que ratifica la versión de Mónica Oltra estaba listo dos semanas antes de las elecciones del 28M. Fran Cuesta desvela en El Hormiguero el pacto que hizo con Cristina Seguí para su programa. Y es que Fran Cuesta se deshacen elogios a Cristina Seguí frente a Pablo Motos. La policía tumba además las tesis de la extrema derecha. Oltra no borró mails para tapar los abusos de su ex marido a una menor. Veamos en efecto un resumen del caso de Mónica Oltra. Esta imagen vale más que mil titulares de ciertos periódicos porque explica qué y quién está detrás de la cacería contra Mónica Oltra. Madrid. Miércoles 22 de septiembre de 2021. Vamos a explicar quién sale. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP. Cristina Seguí, fundadora de Vox en Valencia. Comparte abogado con Camps. Seguí con José Luis Roberto, abogado ultraderechista, presidente del partido franquista España 2000 y expresidente de la Asociación de Clubes de Alterne en España, son los denunciantes contra Oltra y representan jurídica y políticamente a Teresa, que denunció los abusos que han dado lugar a este caso. Finalmente, Alberto de Rosa, director ejecutivo de Rivera Salud, hermano del senador del PP, exconseller de Camps y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se juzga la denuncia contra Oltra. ¿Rivera Salud? Puede que ni lo conozcas, pero aquí está la clave de todo. El PP privatizó hospitales y se los dio a Rivera Salud. Con Oltra en el gobierno se desprivatizó la sanidad y Rivera Salud dejó de ganar 100 millones de euros. Nuestra salud no puede ser un negocio y ese dinero es ahora de los valencianos y valencianas. Oltra siempre ha peleado por las personas y contra el abuso de poder y eso provocó reticencias de sus socios de gobierno y más si se molesta a quien maneja el dinero. Unamos las piezas del puzle de esta cacería contra Oltra. Rivera Salud contrató a Teresa en el hospital de Torrevieja en septiembre de 2021. La engañaron porque sabían que la tendrían que despedir con la desprivatización. ¿Pero a quién culparon manipulando en algunos medios de comunicación? Y no será la primera vez que utilizan y engañan a Teresa. En agosto de 2022 el periódico Levante publica una entrevista a Teresa en la que afirma que se siente utilizada por los que están detrás de la denuncia a Oltra, que la han abandonado tras la dimisión de la vicepresidenta. En redes sociales una prima de Teresa se enfrentó a los abogados de ultraderecha que denunciaron a Oltra. Les acusó de ofrecer trabajo y casa a Teresa. Les acusó de dejar tirada a Teresa, una vez conseguido su verdadero propósito, la dimisión de Oltra. ¡Qué buenas personas! Bueno, ahí veíamos en efecto el resumen del caso de Mónica Oltra, de un claro caso del aufer judicial y mediático contra Mónica Oltra, contra la que fuera líder indiscutible de Compromís. Hoy descubrimos que la policía tumba la tesis que la extrema derecha había hecho presente en multitud de medios de comunicación y en su campaña contra Oltra, en la que la acusaban de haber eliminado varios e-mails para tapar los abusos de su ex marido a una menor, algo que se ha demostrado falso. Voy a presentar la mesa de hoy, tengo a Margarita Guerrero de Izquierda Unida, muchas gracias por acompañarnos en el tablero, a Pablo Fernández de Podemos, gracias por estar hoy con nosotros, a Emma López del Partido Socialista, gracias por estar con nosotros hoy y a David Torres, escritor, columnista del Diario Público, que nos acompaña también hoy en el tablero. En primer lugar voy con Margarita sobre el caso de Mónica Oltra y las últimas noticias, bueno, pues que demuestran que el caso de Mónica Oltra fue un intento de la ufer. Efectivamente, yo creo que además es de manual, porque, y no solo ha sido la extrema derecha, yo quiero aquí poner un punto y recordar que también el Partido Popular instrumentalizó las instituciones europeas, llevando este caso también a la comisión de peticiones que curiosamente preside Dolors Montserrat, ¿no? Por tanto, si bien la extrema derecha jugó un rol importante en este caso, también el Partido Popular utiliza esas mismas maniobras y se sirve de estos ataques a la democracia. Hay que decir que en último término lo que ocurre con los procesos de la ufer es que hay una eliminación de un adversario político combinando cuestiones judiciales con cuestiones mediáticas y que efectivamente esto vuelve a constatar que no solo ocurre en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, que también ocurre aquí en España y que, como digo, atenta contra la democracia. Pablo. Pues una vez más, un execrable caso de la ufer, una cacería política y judicial iniciada por la ultraderecha y también, en este caso, por el Partido Popular, que lo que busca es acabar, en este caso, con Mónica Voltra. Pero no es la primera vez que sucede. Nosotros en Podemos lo conocemos bien y hemos sufrido en innumerables ocasiones casos de la ufer y creo que aquí lo que hay que destacar son las dos patas de la cuestión. La judicial, evidentemente que es absolutamente clave y determinante, pero también fundamentalmente la pata mediática. Aquí, sobre Mónica Voltra, se han vertido cantidad de insidias, cantidad de bulos y de informaciones intoxicadas en medios de comunicación que han destinado muchas horas de tertulia, muchas páginas de periódicos y muchas horas de radio. Y ahora, cuando se esclarece de que no había nada, que Mónica Voltra es absolutamente inocente, ¿quién repara ese daño hecho? ¿Quién repara ese daño hecho? ¿Se va a pedir perdón por lo que ha ocurrido con Mónica Voltra? Es terrible y, como digo, es una cacería política, mediática y judicial y, lamentablemente, lo que esto pone de manifiesto es que la democracia en nuestro país se está degradando, se está deteriorando hasta límites insospechados y que la derecha y la ultraderecha no van a cejar en su empeño hasta acabar con sus adversarios políticos. ¿Erma? Pues es que estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí en esta mesa. Al final es una persecución gravísima que se veía, que se veía venir, que cuando no pueden en las urnas, pues utilizan todo tipo de estrategias y de estratagemas, tanto el Vox y la ultraderecha como también el Partido Popular, porque esto es que es verdad, es que ya lo hemos visto muchas veces. Y pasa algo que hemos comentado también otras tantas, que es ¿quién le devuelve el honor? Porque todas estas cosas ocupan portadas, ocupan tertulias y luego de repente no, pues no había nada. Y da la sensación de que ya está. Y yo pienso en lo mal que lo tiene que estar pasando en este momento, Mónica, en lo durísimo que tiene que estar siendo. Y eso en las gravísimas consecuencias que ha tenido, donde los valencianos y las valencianas han perdido un gobierno de izquierda, donde estaba tanto Chimo Puig como Mónica Oltra, que ha traído la dignidad de nuevo a la política de la Generalitat. Y eso se ha ido. Y estoy convencida de que buena parte de esa responsabilidad la tiene todo este caso de difamación. Y luego también es importantísimo ver cómo de repente todo se conoce a partir del día 28. Pasan las elecciones y de repente surgen muchísimas verdades. La primera de ellas, bueno, resulta que Mónica efectivamente no tenía absolutamente nada que ver con este caso. De repente descubrimos que el señor Almeida deja a 10.000 niños ni ni niñas ni niñas ni niñas niñas ni niñas 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 niñas. Y luego, a partir de nuevo, descubrimos que la señora Ayuso sube los comedores escolares exactamente al día siguiente. Descubrimos que todo ese supuesto pucherazo que había, bueno, pues resulta que daba la sensación de que estaba allí una mano negra terrible y la única persona que hay que a día de hoy sigue imputada por ese caso precisamente es una persona del Partido Popular. Y yo creo que tendríamos que hacer una reflexión muy seria y sobre todo de cara también al 23 de julio a qué nos estamos enfrentando y la unión y la responsabilidad que tenemos de frenar este tipo de ataques de derecha y de ultraderecha, porque ya no es una cuestión de que atenten contra los derechos sociales, que atentan. Es que atentan contra la mismísima democracia. David Torres, por videoconferencia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dicen en esa. Por añadir algo más, efectivamente, primero, la palabra laufer, que no me gusta, creo que no refleja bien el sentido primero es un anglicismo muy feo y seguro que en español existe, en castellano existe algún término que exprese bien lo que es exactamente, que es una cacería judicial. Es una persecución judicial que es exactamente lo que se ha hecho contra Podemos prácticamente desde que se inventó. Los treinta y tantos casos, las treinta y tantas denuncias que ha habido y que han acabado prácticamente en nada. Y en este caso, pues efectivamente, se ha utilizado como artillería jurídica para utilizarlo en unas elecciones que se han visto por donde han salido. y bueno, lo más curioso de todo es ver quién estaba detrás de toda esta historia. No había más que ver el vídeo donde se ve a Cristina Seguí y a Cams ahí te haces una idea de por dónde van los tiros. Yo con Cristina Seguí, de hecho, he tenido roces, tuve una denuncia, incluso una querella que no sé a dónde llego a parar, en la que me denunció por un artículo que escribí en público sobre Ortega Larano y me denunció por delito de odio. Mi abogada se rió mucho y creo que su abogado también que es un tipo de lo más siniestro y de lo más peligroso que anda por esa historia. Pero creo que vamos más adelante a no hablar con la Seguí porque a mí me interesa mucho ahora a sus últimas aventuras con Fran de la Jungla, donde el programa que se podría llamar perfectamente Dios los cría y ellos se juntan. Me vengo aquí a mesa y me pedía turno Pablo Fernández. Sí, como bien se ha dicho, si algún partido político ha sufrido la cacería judicial y mediática en este país es Podemos. Más de 20 causas han sido archivadas después de que se hayan dedicado horas y horas a difundir bulos y mentiras sobre nuestra formación política, pero creo y lo llevamos mucho tiempo diciendo desde Podemos que esto no es una cuestión únicamente de ataque a Podemos, que esto es una cuestión de ataque a los pilares de la democracia. Que hoy irán a por Podemos, pero mañana irán a por Esquerra, pasado mañana por Bildu y pasado mañana por quien haga falta, porque la derecha y la extrema derecha lo que quieren es mantener y preservar el poder, lo ganen en las urnas o lo pierden. Y cuando la derecha y la otra derecha pierden el poder en las urnas, empiezan a fabricar todo este conjunto de bulos a través de los juzgados y a través de los medios de comunicación que, como digo, lo que quieren es socavar la voluntad popular expresada en las urnas. Con lo cual, yo creo que todos tenemos que hacer una seria y profunda reflexión sobre este sentido y, como digo, sobre el papel fundamental, capital y decisivo que juegan los grandes medios de comunicación en todo esto, porque son los que difunden, son los que expanden esos bulos, esas insidias y esas falacias que al final lo que hacen es perjudicar gravemente las posibilidades electorales de los espacios políticos en este país. ¿Enma? Es que es así, es que poco más se puede decir. Es la injusticia y la dureza también de estos tiempos y donde hay unas varas de medir absolutamente diferentes entre unos y otros, donde es una persona como Mónica que se puede ver forzada a dimitir por el bien de un gobierno, porque al final dice mira, quiero proteger a este gobierno y no quiero ser un lastre y la reflexión que decía Pablo y estoy muy de acuerdo de qué podemos hacer para defendernos de todo ese ataque y es que para unos vale todo y para los otros pues es toda una moral muchísimo más compleja y está bien que lo sea y yo siempre soy de las que dice que a nosotros no son mucho más exigentes y hacen bien la ciudadanía en ser más exigente con nosotros porque nosotros sí tenemos esa responsabilidad, pero claro, a la vez hay sectores de derecha y de ultraderecha con ningún tipo de escrúpulos y con ningún tipo de moral que se aprovechan de esa materia y eso es una reflexión que tenemos que afrontarla para ver cómo podemos hacerlo insisto, no por protegernos a nosotros que al final pues somos personas individuales y el día de mañana damos un poco igual y la historia pasará por delante de nosotros pero la democracia es muchísimo más importante que todos y cada uno por separado. Vamos a ver cómo fue ese tratamiento mediático Pablo Fernández hacía referencia a él en el caso de Mónica Oltra. Es verdad que Oltra su partido y algunos otros pusieron el listón muy alto de con una imputación hay que dimitir. es que ella reclamaba a imputados y a corruptos que se apartasen cuando eran imputados. De mí se'n diuen tantes cosas pero en la era porque yo sí que me la creo que se apartasen que se apartasen este vídeo este vídeo este vídeo lo sacaba Compromís el año pasado en el que se veía el tratamiento que hubo con el caso de Mónica Oltra también en algunos medios de comunicación. Tenemos una conexión con Raúl Solís periodista que ha seguido de cerca este caso y que lo conoce bien. Raúl muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero parece que poco a poco se va esclareciendo que este caso era una falsedad construida a nivel mediático y también a nivel judicial. ¿Qué nos puedes contar sobre el seguimiento que has hecho también de la imputación que hubo a Mónica Oltra y del caso que estamos aquí conociendo? Buenos días ¿qué tal? Bueno pues nada lo primero decir que el caso de la Fuer no es una guerra jurídica solamente es decir el poder mediático es coautor de la cacería política contra líderes progresistas en este caso contra Mónica Oltra me gustaría reseñar que Mónica Oltra cae básicamente en dos tertulias de Al Rojo Vivo donde Chimo Puz el expresidente el presidente en funciones todavía de la comunidad valenciana bueno pues ante la presión mediática porque no olvidemos que la imputación de Mónica Oltra se convierte en una noticia nacional que aparece en los boletines horarios en todos los periódicos en portadas es decir toma una relevancia mucho más allá de la comunidad valenciana porque bueno porque al final Mónica Oltra era el símbolo del cambio político que se produjo en Valencia en el año 2015 bueno Chimo Puz obliga a Mónica Oltra más o menos a dimitir entonces más o menos deja caer que si no dimite ella la van a dejar caer y en compromiso en lugar de aguantar la presión el sector vinculado a Joan Valdoví que es el sector vinculado al blog nacionalista valenciana recordemos que Mónica Oltra pertenece a un partido que se llama Iniciativa del Poble Valenciana bueno pues deciden que Mónica Oltra no sirve y la dejan caer y eso se hace después de dos tertulias de al rojo vivo Mónica Oltra cae y justamente donde hace Joan Valdoví el anuncio de que se postula a las primarias de compromiso en al rojo vivo el 29 de septiembre de 2022 quiero decirte hay ahí uno hay Ferreras participa en las linternas de los espacios progresistas como si fuera un militante más y participa para hacer caer la balanza al lado de quien le puede favorecer y a mí me gustaría esto dejarlo muy claro porque una de las cosas que ha ocurrido con Mónica Oltra más allá de lo burdo que ha sido todo el caso porque incluso la fiscal que se llama Teresa Gisbert que recordemos que es una fiscal nombrada por el gobierno central muy vinculada al PSPB al Partido Socialista del País Valencián muy vinculada al feminismo antitran al feminismo vinculado a Carmen Calvo Mónica Oltra también ha sido diana de este feminismo institucionalizado y vinculado al Partido Socialista porque Mónica Oltra entre otras de las cosas que hizo fue una ley trans autonómica tan avanzada como pudo ser la ley estatal pero muchas otras cosas por ejemplo en el tratamiento de la prostitución o en otros temas bueno pues Mónica esta señora la fiscal Teresa Gisbert fue la que la que hace el auto de inculpación contra Mónica Oltra que finalmente el juez la admite en el auto se llega a decir que no es pero textuales que no existen pruebas directas que puedan certificar que Mónica Oltra Mónica Oltra encubrió a su marido incluso llaman indicios plurales así lo llaman a que hasta 13 funcionarios de la consellería digan que en ningún momento han sido instrumentalizados por Mónica Oltra y eso lo llaman indicios plurales y dicen en el auto que es que se presupone como que Mónica Oltra ha tejido una trama para que todos los funcionarios testifiquen a su favor es decir ha sido todo súper burdo y ahí ha habido una una suma para hacer caer a Mónica Oltra pero hay que poner el ojo en el poder mediático porque Mónica Oltra no cae por la imputación Mónica Oltra cae por la presión mediática que se produce contra ella una presión mediática que nace en al rojo vivo de la mano de Antonio García Ferreras y que justamente de manera casual en el sitio donde han triturado a Mónica Oltra a los dos el 21 de junio fue cuando ella dimite julio-agosto a los tres meses después del periodo vacacional Joan Valdoví aparece postulándose como candidato a las primarias de compromiso justamente Mónica Oltra las cosas hubieran sido diferentes de haber estado Mónica Oltra Mónica Oltra quizás hubiera estado a favor de un proceso de confluencia con Podemos Mónica Oltra hubiera hecho de de árbitro para tejer y no hubiera tenido una relación tan beligerante contra Podemos por ejemplo y seguramente a lo mejor el gobierno no se hubiera perdido entre otras cosas porque la imputación de Mónica Oltra simbólicamente significó el fin del gobierno porque Mónica Oltra era la persona que simbolizaba el gobierno recordemos que en 2015 el PSOE en Valencia saca los peores resultados de su historia si se puede conformar un gobierno progresista es por la subida de votos de Unidas Podemos y porque compromiso con Mónica Oltra con un liderazgo más social que nacionalista que es justamente lo contrario de lo que significa el liderazgo de Joan Valdoví pues Mónica Oltra saca un 70% más de votos para compromiso pasan de 6 diputados a 19 me parece o a 21 a 21 entonces bueno pues nada esto ha sido una operación tejida desde muchos lados que al final ha acabado que a Mónica Oltra le ha destruido pues le ha hecho muchísimo daño a nivel personal recordemos que en el año 2015 a Mónica Oltra le organizaron un acoso en la puerta de su casa no sé si os acordáis y quién fue José Luis Roberto disculpa voy a abrir mesa sobre este tema sin despedirte seguimos seguimos contigo en conexión pero me piden aquí turno voy con Margarita Guerrero luego con Emma y después con Pablo si a mí me gustaría contribuir para ensanchar el ámbito del debate evidentemente hay una una afectación muy directa sobre la eliminación de una persona concretamente pero yo quiero poner el acento que esto también redunda en la construcción de imaginarios en la gente para la que todos los políticos son iguales y esto termina afectando la antipolítica y por tanto la gente para qué ir a votar las elecciones si todo el mundo es igual entonces nos desentendemos entonces al final terminan votando unos pocos que curiosamente siempre son los mismos los que defienden sus privilegios siempre se movilizan ellos sí saben la importancia de votar pero al final terminan ejemplarizando no seas demasiado contundente con el poder porque al final vamos a ir a por ti y mira lo que podemos hacer podemos acabar con tu carrera política y puedes acabar fuera de las instituciones peleando por los derechos de la gente entonces tiene como varias aristas y a mí sí me preocupa qué hacer al respecto de este tipo de cuestiones yo creo que hay que hablar de los medios de comunicación creo que hay que bueno pues tener unos medios de comunicación públicos más fuertes porque aquí es tabú todavía hablar de medios comunitarios pero creo que es fundamental y en este espacio sí que se puede decir y por otro lado que este tipo de cuestiones no pueden salir gratis tiene que tenemos que pensar colectivamente reflexionar respecto a estas cuestiones porque bueno al final hay un proceso de indefensión casi casi porque algunos tienen como vía abierta para hacer todo el daño que consideren y no hay fórmulas de reparación ni fórmulas de sanción entonces creo que es importante incluir también estas aristas en las reflexiones Enma y después Pablo Sí, muy de acuerdo y es que al final no solamente hay indefensión la presunción de inocencia es una ficción que se queda en la constitución y que hemos obviado y probablemente aquí todos tengamos responsabilidad porque por mucho que este vídeo dijera algunas declaraciones todos los partidos políticos en algún momento hemos dicho está imputado no puede seguir y claro eso está bien y es correcto y en algunos casos hay veces que son tan flagrantes y tan claros pero luego también es verdad que eso es algo que en ocasiones pues se vuelve en contra se pueden buscar causas muy concretas de temas puntuales como este caso de Mónica Pérez que no son los únicos a mí me viene a la cabeza por ejemplo sabéis que yo mi militancia política la inicié en Galicia hace 20 años José Ramón Besteiro que es el actual delegado de gobierno ha estado 7 años imputado ha estado en el ostracismo más absoluto con una persecución que era la operación Pulpo donde llegó a tener 7 causas abiertas 7 y finalmente todo eso se archivó y no quedó nada y es cierto que en este caso bueno pues sí ha habido una cierta reparación ha vuelto a la vida pública pero el problema es que el Partido Popular le veía como una gran amenaza para ganarle en este caso a Feijó en aquella época la Junta de Galicia todos lo llevamos viviendo durante muchísimo tiempo entonces Mónica yo creo que en este caso nos tiene que servir absolutamente además de darle toda nuestra solidaridad y de intentar trabajar en esa reparación pero como un ejemplo pero no es la única no es la punta del iceberg y por desgracia no es algo que solamente le haya pasado un partido político y más allá del trasfondo que pueda haber donde efectivamente pueda haber temas orgánicos donde pueda haber muchísimas lecturas esto es algo que va muchísimo más allá y que nos ha afectado a todos y a todas especialmente en el sector de la izquierda Pablo bueno en primer lugar mandar todo nuestro cariño todo nuestro apoyo a Mónica Oltra que lo ha pasado horriblemente mal que se ha visto devastada su vida personal en todos estos meses yo quiero también decir que en su día cuando se se produjo ese inicio de la cacería contra Mónica hubo estruendosos silencios estruendosos silencios y que hubo formaciones políticas Podemos salimos en trompa a arropar a Mónica porque sabíamos que cuando nos tocan a una nos tocan a todos y que esto le puede pasar absolutamente a todo el mundo pero en su día gente que ahora se rasga las vestiduras gente que ayer apoyaba a Mónica Oltra en Twitter y que decía que era una vergüenza la persecución que ha sufrido cayó cayó y esto también es muy relevante ponerlo de marijas y en tercer lugar Podemos vuelve a tener razón porque hemos sido la única formación política que llevamos años denunciando que los grandes medios de comunicación son operadores políticos absolutamente imprescindibles para acosar a proyectos políticos para deteriorar la imagen de proyectos políticos y que hay operadores políticos que actúan en las internas de las organizaciones políticas y lo hemos dicho con nombres y apellidos y creo que se ha visto muy bien en este caso particular Ferreras que es un periodista corrupto es quien con dos programas de Arrojo Vivo provoca que Mónica Oltra tenga que dimitir Ferreras Ana Rosa Pablo Motos son los principales operadores políticos que juegan en contra del sector progresista de este país y eso hay que decirlo alto y claro y con nombres y apellidos y yo recuerdo cuando hace nada hace muy poco tiempo todo el mundo se echaba las manos en la cabeza porque Podemos hace mucho ruido porque Podemos señalar periodistas porque Podemos se mete con ámbitos o con personas que nunca nadie se ha metido en este país pues creo que hay que aprender creo que hay que ser valientes creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y que si de verdad queremos hacer frente a estas cacerías judiciales y mediáticas hay que señalar a aquellos que las llevan a cabo y hay que decir que Ferreras es un periodista corrupto y hay que decir que Indra es un periodista corrupto y hay que decir que Ana Rosa es un periodista corrupto y hay que decir que Pablo Motos tiene un programa de prime time que no es de entretenimiento sino que es de política y que lo que busca es perjudicar al electorado progresista Raúl vuelvo contigo y te quiero preguntar justo en este plano lo que planteaba Pablo el asunto sobre todo de Cristina Seguí una de las noticias con las que inauguramos el programa hoy con la que abríamos el programa hoy en el TETE también insisto en ello tiene que ver con cómo Frank Cuesta desvelaba en el hormiguero el pacto que hizo con Cristina Seguí para su programa y cómo Frank Cuesta se deshacían elogios a Cristina Seguí frente a Pablo Motos y es que Cristina Seguí fue bueno una de las que urdió toda la imputación a Mónica Oltra y la que estuvo detrás como veíamos en ese vídeo inicial junto a España 2000 a una organización ultraderechista bueno detrás de este caso de Laufer contra la política valenciana ¿verdad? en primera instancia la denuncia fue archivada es decir a Mónica Oltra en primera instancia le archivan la causa y Cristina Seguí y José Luis Roberto que es el fundador de España 2000 y la fundadora de Vox recurren como acusación particular y entonces es cuando llega al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana esto también hace indicar que la ultraderecha sabe que cuanto más alto es el escalafón judicial más entornos cómplices tienen por lo tanto y también hay que recordar que Cristina Seguí estuvo pagándole dinero a la víctima a la niña que supuestamente denunció los abusos estuvo pagándole dinero y una vez que Mónica Oltra dimitió la dejó tirada la chica es una chica en una situación de vulnerabilidad de vulnerabilidad social es madre madre joven incluso está en situación de calle bueno una situación muy difícil bueno pues les estuvo pasando dinero le prometió incluso un trabajo en Madrid todo eso lo ha contado la prima de la víctima en redes sociales cuando la deja tirada Cristina Seguí es decir no se ha defendido nunca a la víctima a la víctima les ha dado igual lo que han estado haciendo el único objetivo que tenían era acabar con la vida política y personal de Mónica Oltra una persona honorable que ha hecho políticas valientes en la comunidad valenciana y que sabían que cargándose a Mónica Oltra se cargaban el gobierno de la comunidad valenciana de todas maneras lo más grave de todo esto a mí es la falta de lealtad que ha habido dentro del propio espacio progresista el progresismo debe de entender que para poder luchar contra las cacerías judiciales y mediáticas debe de mostrarse unido debe confiar en sus propios compañeros y deben de tener una actitud ética y de responsabilidad ante el propio espacio político porque a Mónica Oltra también le dijeron que tenía que dimitir porque estaba quemada como se lo están diciendo ahora por ejemplo a Irene Montero a Mónica Oltra también le dijeron que tenía que dar un paso atrás porque aunque llevaba razón y era muy injusto lo que estaba sufriendo el poder mediático no se podía combatir y había que darle la razón entonces para que podamos celebrar victorias como la que hemos celebrado hace poco de Lula en Brasil es necesaria la lealtad sin lealtad no hay victoria y no hay victoria en un espacio progresista que quiera estar llamado a hacer grandes transformaciones ahora si el único objetivo que hay es ganar elecciones o tener tres o cuatro diputados más entonces pues claro hay que cargarse al primero que decida el poder mediático y judicial pero si el poder el espacio progresista quiere tener victorias y quiere ganar la batalla cultural y la hegemonía social debe hacer una piña y plantar cara a este tipo de cacerías Muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero Nada gracias a vosotros hasta luego Vamos a ver las declaraciones que hizo en su día también Mónica Oltra y ahora vamos con una conexión más Ganan los malos el mensaje que estamos trasladando que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos se lo van a cargar una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país Tenemos a Miquel Ramos periodista ya acompañando también bueno pues en muchas tertulias en las que hemos colaborado juntos Miquel Ramos muchas gracias por acompañarnos en el tablero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, qué tal, buen día Y quiero preguntar sobre en primer lugar quién es Cristina Seguí y qué hay detrás en efecto del caso de Mónica Oltra varias veces te he visto hablar y comentar sobre quién es este personaje que durante tanto tiempo bueno pues ha estado presente en multitud de casos polémicos contra dirigentes de la izquierda y que es bueno pues crucial para comprender el caso del Laufer contra Mónica Oltra Yo diría que este personaje es una pieza más de todo el engranado de personas que parados en un supuesto periodismo se dedican a tratar de imponer un relato y perseguir a determinados políticos para defenestrarlos directamente yo no le daría de mucha importancia a esta persona creo que es una pieza más que es una de tantas ¿no? otras que hay hoy en día en este lamentable panorama periodístico en algunos disfrazados algunos de periodistas a mí lo que me preocupa es en este caso cómo se ha sumado toda un relato o sea cómo el relato ha sido capaz de convencer a una gran parte de la sociedad de que realmente una denuncia que partía de la extrema derecha que en Valencia la verdad es que esto ha sido bastante curioso en Valencia todo esto no nos ha sorprendido demasiado es decir sabíamos perfectamente la inquina que se le tenía a Mónica Oltra por parte de la otra derecha este caramelo que ha sido el tema de los abusos de su marido que la real la víctima real de este caso es la niña que denunció a esta persona y a la cual se ha dejado por unas o por otras fuera de la ecuación se ha utilizado y se ha instrumentalizado de una manera obscena por parte de gente que le ha importado un pimiento esta persona y lo que ha tratado es de defenestrar una persona como Mónica Oltra que como hoy se ha demostrado aquí se tendrá que evaluar su gestión pero en ningún momento ha merecido el trato y ha merecido ser el foco de esta polémica a mí me parece que toda la maraña mediática que se ha conjurado para defenestrar a alguien como Mónica Oltra porque se la tenía jurada por muchas otras cosas da igual que sea seguida igual que sea quien sea es decir había ganas de cargarse a Mónica Oltra y se han avanzado estas personas y al final lamentablemente lo han conseguido un titular de las provincias hoy justo dice la policía avala que Oltra no conoció los abusos de su ex antes de la investigación judicial parece que ahora sí que llueve tinta sobre lo que hemos visto y lo que estamos conociendo del caso de Mónica Oltra pero con anterioridad veíamos lo contrario como también desde multitud de medios de comunicación se condenaba prácticamente a Mónica Oltra y se la pedía que dimitiera ¿cómo crees tú Miquel como periodista además valenciano que se puede contrarrestar toda esta maquinaria mediática cuando ocurren circunstancias así porque a pesar de que luego se demuestre que alguien es inocente o de que se vaya viendo cómo se construyen estas imputaciones este laufer y esta maquinaria mediática contra según qué políticos de izquierdas o según qué activistas pues parece que da igual porque ya se ha hablado de ello porque ya multitud de medios han impedido por ejemplo que Mónica Oltra pudiera ser candidata porque Mónica Oltra pudiera continuar en la vida política en su momento no sé si has reflexionado sobre esto y sobre cómo contrarrestarlo cómo desde el periodismo evitar que esto se pueda volver a repetir contra una persona inocente Aquí se han conjurado varios factores en primer lugar es obvio que los medios de comunicación juegan un papel primordial en la imposición de un relato y aquí el relato desde el minuto uno era tratar de meter a Mónica Oltra dentro de una supuesta trama de ocultación o manipulación de un caso tan grave como son abusos sexuales y si se ha comprado este relato que además venía envuelto y bien dedicado incluso por la extrema derecha que aquí en Valencia conocemos muy bien o sea conocemos de hace muchísimos años como también conocemos muy bien el panorama mediático valenciano que ha ayudado en gran parte también a este relato eso por una parte por otra parte también un factor que no se ha tenido en cuenta que se ha hablado poco es el papel de la judicatura y de yo diría que hasta el miedo que se le ha tenido a este caso por dos cosas una por ser un caso tan grave como es el abuso sexual y que había que ser en este sentido muy meticuloso y muy escrupuloso a la hora de tratarlo por el bien de la víctima pero me temo que hay otro factor que no se lo ha hablado demasiado y es quién pone la denuncia y el miedo que le tienen en la judicatura a esta caso y esto sea capaz de imponer en la judicatura cierto miedo a la hora de actuar es algo que en Valencia sabemos muy bien pero que quizás en otras partes del Estado no se acaba de entender y creo a mí esto es algo que no se puede demostrar empíricamente porque el miedo no se puede medir pero conociendo bien Valencia conociendo bien los actores de esta película sabemos muy bien que esto algunos al menos intuimos que ha jugado un papel importante y que nos está nos está tratando al menos nadie lo ha puesto sobre la mesa y yo hoy pues mira yo lo dejo caer Miquel Ramos periodista muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero como si una cosa una cosa una cosa Sergi yo pediría que ya sé que estamos en unos días muy frenéticos dos de viernes que se tienen que anunciar el viernes si los hay o no pero yo pediría un respeto por Mónica Volta un respeto porque ella todavía nos ha pronunciado sobre este tema creo que este tema ahora con la que tiene encima no es el que necesita escuchar y yo puedo recibir ahora Mónica que algunos se callen un poco la voz la dejen en paz la dejen en fútbol vale y si quieren hablar de lealtades pactos y de cómo sería mejor que lo hablen a partir de la semana que viene y que lo hablen de todos los partidos también estaría bien hablar de Ábalos hablar de Alberto Rodríguez y hablar de muchas otras personas si quieren que hablemos de esto vamos pero yo invito a que esto sea otro programa otro debate y si queréis hablamos de todo además yo me presto que yo no soy de ningún partido y le puedo zumbar a todos sin piedad un abrazo sabes que me pasa igual Miquel que tampoco soy de ninguno y que también puedo hacer eso mismo y que aquí lo intentamos en el tablero y en efecto entiendo que utilizar esto para la interna pues no tendría mucho sentido lo que hay que hacer es hablar bueno pues de cómo en efecto se ha tumbado la tesis de que Mónica Oltra habría borrado emails en este caso y hablar de cómo el laufer pues impunemente sigue actuando en nuestro país muchas veces contra políticos y activistas de izquierda gracias Miquel por acompañarnos en el tablero a vosotros un abrazo vengo aquí con Margarita si bueno yo creo que también nos tiene que quedar algunas enseñanzas sobre esto que al final estos dispositivos se van a activar siempre para combatir al mismo al mismo espectro al mismo lado del espectro aunque sean diferentes formaciones políticas también en nuestra formación ha habido algunos casos quizás el más sonado al de Sevilla que una compañera del PSOE también le sonará que se cargaron al gobierno municipal en su momento quiero decir que estos estos dispositivos que activa el Estado bueno no el Estado la parte de la cloaca las reaccionarias para combatir la institucionalidad democrática que es al final pues las normas que nos hemos dotado todas y todos porque al final esto es pervertir lo que los valencianos y las valencianas votaron utilizando además un caso que es extremadamente grave por supuesto y instrumentalizando como bien decía Miquel lo último que ha importado en este caso ha sido el dolor de la víctima y eso también es dice mucho de la gente que mueve como Cristina Gasegui que mueve este tipo de casos que no le importa la verdad que no le importa el dolor de la víctima por supuesto solo le importa hacer daño en este caso a Mónica Oltra pero que podría haber sido cualquier otra otra persona que defienda esas posiciones que es la mayoría lo siento Enma Sí pues es que al final yo creo que estamos de acuerdo y va de eso y efectivamente yo coincido con que le decía a Miquel que todo tiene lecturas y podemos buscarle cien pies al gato pero la realidad es la que es y es que ha habido una persecución y es que curiosamente ahora sabemos qué es lo que había pasado y generalmente se utilizan estos temas que además son muy escabrosos son muy complejos son muy duros y es claro que se están utilizando porque efectivamente la víctima que al final es la persona a la que todo el sistema está pensado para proteger en estos casos es la que menos importa pero claro te ponen estos temas y luego lo cargan de sensacionalismo y es todavía más obsceno yo creo que es todavía peor yo insisto y es que veo los vídeos y esa rueda de prensa de Mónica Oltra y humanamente me destroza es que el calvario que ha tenido que pasar me parece infame Tenemos a Julián Macías compañero de Pandemia Digital Julián muchísimas gracias por acompañarnos en el tableto tú también has seguido de cerca lo que ha hecho durante este tiempo Cristina Seguí y también lo que ha pasado con el caso de Mónica Oltra lo que vamos conociendo más como un laufer ¿qué nos puedes contar de este caso y de lo que hoy conocemos con estos titulares en prensa que nos demuestran que no borró los emails con los que se sustentaban que ya habría maniobrado para beneficiar a su ex marido? A ver No, si tenemos a Julián Macías las conexiones hoy van un poco regular Julián, perdona repite desde el principio que se ha cortado aquí Sí, no decía que por lo menos a mí no me ha sorprendido mucho de hecho la propia Mónica Oltra lo avisaba en esa rueda de prensa de despedida y creo que ya el origen de la causa pues daba pistas de por dónde iban los tiros no solamente eso sino cómo ha ido se han ido dando las noticias hay que recordar que quien inició esta causa judicial pues fue digamos la fundadora de Vox Cristina Seguí y el líder de un partido nazi como España 2000 y no solamente eso sino que ya se conocían las vinculaciones o las relaciones con personas vinculadas a la privatización de la sanidad y bueno hay que ver que precisamente uno de los empleos que le ofrecieron a la chica que es víctima de todo esto que en su momento era menor de edad que luego dijo públicamente que se sintió utilizada y que una vez que Mónica Oltra dimitió bueno pues como que se olvidaron de ella y precisamente en Rivera Salud que es ese grupo empresarial vinculado a la privatización de la sanidad y al partido popular que bueno hay que recordar que seguramente haya sido digamos Valencia una de las plazas donde ese partido quizá el más corrupto de Europa pues se puso la bota se hablan de 15.000 millones de euros del dinero causante de esa corrupción y el despilfarro del partido popular en Valencia y que hay que recordar que más allá de todo esto no sé si por una cuestión de electoralismo en su momento el gobierno de coalición ese pacto del Botani la dejó caer creo que si bien de ese compromiso bueno pues estuvieron apoyándola y todo eso pero en un gobierno de coalición pues al final el partido socialista no sé si hubo una cuestión electoralista la dejó caer pero hay que ver los resultados como eso no ha ayudado en nada y ahora mismo el partido popular de Valencia digamos yo creo que es como un símbolo de la corrupción no ya es que haya recuperado el gobierno sino que además viene acompañado de alguien que ha sido digamos condenado por violencia machista fijaros hasta dónde puede esa que llaman batalla cultural y creo que precisamente hay que hablar de los medios de desinformación que no son de información que están detrás de este tipo de campañas no solamente desinformación sino de acoso personal y hay que recordar que de manera convulsiva cada día sacaban noticias falsas manipuladas para atacar a Mónica Oltra en este caso de Laufer y de Media Fair y entre esos medios que básicamente a diario difundían noticias está el propio medio donde colaboraba Cristina Seguí Estado de Alarma también Oki Diario o el debate que es el nuevo medio este de la Asociación Católica de Propagandistas y hay que recordar que tanto Oki Diario como el debate pues personas poderosas como Florentino Pérez estuvieron ahí detrás para apoyarlos en el caso de la presentación de Oki Diario junto a Ferreira y el día del aniversario del debate estaba acompañado junto a Ayuso que hacían de maestro de ceremonia yo creo que la impunidad que tienen estos medios de desinformación es tremenda y no solamente eso sino que es que lo pagamos con nuestros impuestos entonces habría que revisar no ya solamente la impunidad de los medios de desinformación y de acoso personal sino que que lo estamos pagando con dinero público con no sé yo creo que hay una fiscalización sino ya solo en el debate de que no se reciban en el caso del gobierno de Ayuso o de Almeida no solamente es que no se financien a medios o que no se le dé ninguna partida a medios como el salto contexto marea bueno toda esa reclamación que hacían que durante años nunca han recibido ni un euro público mientras hay medios que son blogs de fake news y que reciben un dinero y en el caso de medios como Estado de Alarma al debate o que diarios son medios de acoso personal usando la usando la mentira y incluso hemos visto como a veces se judicializa la situación y se habla de bueno de como se le ha pedido información a la policía ha habido una digamos un inicio judicial bueno pues el todo vale ahí se ve que hay una sinergia a veces con esos medios de comunicación no solamente políticos sino también a veces dentro de una policía corrupta y a veces de una parte de la justicia que también le da cabida a estas campañas de media fair y de la offer y yo creo que el caso de Mónica o el transparadismático creo que nos deja bastante enseñanza y yo creo que en todo caso siempre hay que esto pasa igual o yo por lo menos propongo las campañas cuando hay una campaña de odio hacia alguien en redes sociales o desinformación muchas veces tenemos la tendencia de darle protagonismo a quien denuncia y no a quien a quien es perjudicada en este caso siempre lo que yo recomiendo más que polarizar y darle visibilidad a cuentas troll o a medios de desinformación hay que apoyar a la víctima y en este caso en la vida real nosotros en Pandemias y Tal lo hicimos evidentemente con Mónica Oltra desde el principio y creo que es lo que toca y muchas veces creo que esto también deja enseñanza para aprendizaje dentro del marco de la división de la izquierda que enfrente y también a lo mejor viene a cuento el tema de la unidad de la izquierda pero sobre todo cuando hay enfrente un monstruo antidemocrático como estamos viendo que tiene varias varias cabezas yo creo que ahí siempre tenemos que estar fuerte y proteger a las víctimas de ese monstruo y estar fuertes unidas aunque luego no se vaya en coalición o lo que sea pero creo que solo de una manera conjunta de todas las las personas las organizaciones que se consideran democráticas tienen que hacer frente hacia una estrategia copiada de Steve Bannon y bueno el trumpismo que estamos viendo que va ganando paso a paso pero que una de sus caras más o menos amables o más peligrosas precisamente es este ataque personal con acciones judiciales y montajes que creo que hay que hacerle frente desde la democracia desde la verdad y también desde la unidad de los espacios que se consideran demócratas Sin despedirte voy a dar turno aquí en mesa Enma me pedía turno Sí bueno yo creo que coincido 100% en lo que plantea sobre las noticias falsas sobre todo esos ataques que yo creo que ya todos hemos sufrido en mayor o en menor medida es un máximo exponente sin duda pero yo creo que es muy importante que no nos despistemos con el enemigo y es que a veces ha parecido como intuir que el gobierno de Chimo Puig no defendió suficiente a Mónica o la forzó a dimitir hombre yo quiero recordar la hemeroteca y quiero recordar que el día que dimite Chimo Puig en vez de decir me lavo las manos o que bien lo que dice es que condena la instrumentalización de la justicia por parte de la extrema derecha creo que no deja ningún tipo de lugar a dudas y lo que hace es mostrar respeto y reconocimiento por esa decisión que yo creo que fue una decisión muy generosa en un momento pues muy complejo pero yo creo que es importante que no nos despistemos con el enemigo si ha tenido un apoyo absoluto y rotundo por parte del gobierno de la Generalitat y luego está el que se gestiona y el cómo se gestiona y esto tampoco es fácil de afrontarlo es decir tú ves que un gobierno que está por encima de las personas está en cuestión y a partir de ahí pues se toman decisiones injustísimas pero generosas como la que tomó en su momento Mónica Oltre yo creo que no hay que despistarse de ese que es claramente el foco Sí, Pablo simplemente muy rápido creo que estábamos debatiendo de cómo se puede combatir esta estrategia de acoso y de arribo de la derecha y de la ultraderecha pues yo creo que se puede combatir se debe combatir diciendo la verdad y a Podemos nos ha llamado de todo porque creamos mucho ruido porque subíamos los decibelios pero es que no se puede combatir de otra forma que diciendo la verdad y es verdad que en este país hay determinados jueces evidentemente una minoría de jueces pero que son jueces fachas y que también aparte de jueces hacen política hay que decir vuelvo a repetir que en este país hay determinados periodistas que son periodistas corruptos que no solamente son comunicadores son operadores políticos y esto hay que decirlo y aparte de que la unidad de todo el sector progresista es fundamental creo que es esencial decir la verdad y si sabemos que Ferreras ha sido quien propició que Mónica Oltra tuviese que dimitir con dos programas de Al Rojo Vivo pues a lo mejor hay que dejar de ir al programa de Ferreras pese al coste político que eso tiene es cierto que no estar en Al Rojo Vivo pues puede tener un coste político porque no llegas a un sector de electorado progresista pero creo que no se puede ser connivente con aquellos que han demostrado que son agentes políticos de las cloacas bueno sobre este asunto Julián te quiero preguntar con el tema mediático porque bueno hemos conocido como Cristina seguía hacer un programa con Frank Cuesta que es que se anunciaba incluso en televisión en el programa más visto de nuestro país en el hormiguero vemos los titulares en efecto de como Frank Cuesta se deshacen elogios a Cristina Seguí frente a Pablo Motos o como Frank Cuesta presentará su nuevo proyecto con Cristina Seguí en el hormiguero o sea no sé son titulares que hacen ver como en el programa más visto de nuestro país se blanquea o se bueno de alguna forma se habla y se promociona el programa de una señora que junto al líder de España 2000 habría logrado la imputación de una política de izquierdas yo no sé cuánto de trascendental es también la implicación de medios de comunicación en complicidad con personajes como Cristina Seguí que son claramente agitadores de la ultraderecha bueno yo creo que esa complicidad de los medios de comunicación masivos de las televisiones sobre todo de ámbito tractal es claro y precisamente ahí Pablo Fernández estaba comentando algo que tiene todo el sentido la compañera del Partido Socialista que intervenía ahora bueno ha hablado un poco que a lo mejor bueno no fue un empujón directo del Partido Socialista a lo mejor ayudaron medios de comunicación como esas declaraciones de Ana Pastor y de Ferreral seguramente pueda tener razón no más que un análisis puntual yo me quedaría con la enseñanza después de ver los resultados electorales que muchas veces se toman decisiones de por cuestión electoralistas de bueno dar por bienvenida una dimisión y con el tiempo y los resultados electorales hemos visto que hasta un partido como el PP de Valencia acompañado de un vicepresidente posiblemente de Vox que está condenado por violencia machista ha sacado una ha desplazado a ese pacto del Botánico es decir mi aprendizaje de esta situación es que siempre hay que apoyar a las compañeras que son víctimas de situaciones de estas y no mirar en el cálculo electoralista no más allá del caso particular sino como aprendizaje para el futuro y yendo en esta en esta dirección creo que estamos muy mediatizados o quizás las formaciones políticas no se dejan llevar precisamente por esa presión que a veces realizan los medios de comunicación o incluso ese blanqueamiento yo creo que en este caso hay que luchar contra ello hay que denunciarlo y por qué no decir que bueno pues se están blanqueando cierta cierta situación o se están difundiendo bulos precisamente con con la presencia de de Frank Cuesta pues no es que vaya Frank Cuesta no es que quieran cubrirlo de entretenimiento cuando fijaros hay varios fragmentos de esa entrevista que son tremendos uno de ellos es cuando habla y Pablo Motos le sigue el juego en la situación que cómo puede ser que un gobierno haga leyes para meter miedo a una señora que tenía miedo que le quitasen su tortuga y que representaba o recordaba a su marido de un matrimonio de 50 años que ya no estaba y ya se indignaba diciendo cómo puede ser que hagan leyes que generen miedo cuando realmente la ley y de estos se ha difundido bulos se han llevado portavoces de Vox a todas las televisiones pasándolos como si fueran veterinarios que realmente era veterinario pero que decía ese bulo de que la ley de protección animal pues que iba a quitar o iba a prohibir las mascotas luego tienen la cara dura desde esos medios de comunicación de decir cómo se puede permitir que hagan leyes que generen miedo cuando realmente quien genera el miedo son precisamente esa propaganda mediática y creo que hay que hacer un frente común tomárselo en serio me parece bastante triste que ahora viendo a Pedro Sánchez en campaña por primera vez pone como eje central el ataque que él también es víctima en primera persona de esa campaña trumpista además en términos del propio Pedro Sánchez y que durante este gobierno precisamente de coalición no se haya tomado ni una medida porque a día de hoy mucho hablar de luchar contra la fake news pero ni instituciones ni medios de comunicación ni gobiernos ni plataformas de redes sociales le ponen el cascabel al gato y vemos no solamente que se impune sino que se premia el otro día hubo precisamente un ataque a esta casa a Canal Red donde una periodista de Occhi Diario que vuelvo a repetir está financiado por diferentes gobiernos principalmente del Partido Popular y dejaba caer que de las tres de las cuatro presentadoras de la base que se habían acostado con Pablo Iglesias así pero tan frescamente y esto es totalmente impune no solamente que sea impune sino que esta señora trabaja en numerosos medios de comunicación aparece en la televisión y vemos a personas como María Jamardo en todas las televisiones a todas las horas es decir esto es un auténtico escándalo contra la democracia y que este gobierno no haya absolutamente hecho nada a mí personalmente me decepciona y creo que o nos tomamos en serio esto ¿vale? esta no solamente campañas de desinformación sino de agitación ¿no? para que veamos luego asaltos a instituciones públicas a lo mejor en pequeña escala pero si esto no se frena seguramente las instituciones que asalten estas personas enfurecidas pues posiblemente sean cada vez más grandes ¿no? el copy-paste que hacen de otros modelos de Estados Unidos Brasil o incluso Bolivia vimos hasta un golpe de estado apoyado por Vox y Oki Diario que a día de hoy sigue totalmente impune es decir que aquí vale absolutamente todo y mucho hablar pero poco hacer yo creo que habría que tomarse en serio el problema de la desinformación no hablo de la ideología sino de alimentar esas ideologías con mentiras y la mentira es uno de los principales problemas de la democracia no solamente en este país sino a nivel global y creo que los esfuerzos para combatirlas son más que insuficientes Julián Macías muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero vamos a ver vamos a ver justo un vídeo de esa bueno de esa práctica habitual que hacía Cristina Segui en aquel panfleto ultraderechista donde se ve cómo actuaba y bueno de qué forma procedía en el código deontológico periodístico acaba de pasar no podemos darle cuando te salte el 10 corta dile que han boicoteado la manifestación cuando te salte el 10 corta bueno y ahí se veía un poco de cómo ella insistía en que se siguiera grabando y bueno es un caso también de las prácticas que hacían en este medio de comunicación voy con David Torres por videoconferencia bueno pues ¿me oyes? sí, ahora sí que todo esto tiene a significar el estado de la justicia en España que es un estado bueno ahí está ahí está para verlo el único partido que ha sido considerado una organización criminal por sentencia judicial es el PP un partido con una serie de ramificaciones mafiosas y semi-mafiosas a todos los niveles que incluyen prácticamente todos los delitos imaginables y bueno están los papeles de Bárcenas donde aparece un señor como uno de los beneficiados por el dinero este que se proporcionaba en sobres en Génova un tal M. Rajoy y la justicia no ha visto ni lugar ni modo de saber quién diablo será este tal M. Rajoy y en cambio vemos la persecución contra los partidos de izquierda especialmente contra Podemos una auténtica bordalía que yo creo que sería la mejor traducción para Alonso y bueno a eso se le suma una auténtica ofensiva mediática que los compañeros han visto muy bien que la han visto desde Telecinco a a a a la uno que nunca nunca entenderé muy bien por qué por qué el PSOE ha dejado ha dejado Televisión Española en manos de quien la ha dejado y ha permitido el el auténtico destrozo informativo y y cultural que hay en ese en ese medio por lo menos durante los años que ha tenido que ha tenido la oportunidad de tomar las riendas pero yo creo que el medio que ha hecho más daño con diferencia es la Sexta o sea la Sexta ha sido el gran submarino el gran el gran caballo de Troya de la de la ofensiva mediática de las cloacas porque realmente mucha gente se pensó que era un medio de izquierdas y claro cuando cuando al frente de ciertos programas está alguien tan absolutamente asospechoso como Ferreras que Ferreras un señor que no es más que el vocero de Florentino es un señor que empieza como criado y mayordomo mediático de Florentino Pérez bueno pues con eso está todo dicho y cuando se ha descubierto al final lo que es Ferreras cuando la podredumbre ha salido a la luz con aquel aquel audio acojonante en el que directamente decía es muy burdo pero vamos con ello bueno pues ahí ahí ya tienes todo todo el espectro controlado el verdadero peligro yo creo está está en eso está en un programa llamado al rojo vivo que realmente suena como una metáfora vamos a ver si llevamos rojos a la hoguera podría ser la traducción exacta del del asunto blanquea directamente el fascismo en todas sus modalidades y bueno y donde tenemos a personajes pues ya te digo como Ferreras como como el follonero que es en realidad un cómico metido a periodista y que ahí está llevando a a entrevistar a a gente tan tan absolutamente inane y y ridícula como como la el asteroide este que salió despedido despedido de Vox no ni siquiera que yo no acabo de ver bueno eso daría para muchos debates me voy aquí a mesa Pablo quería decir algo luego Margarita y después nos vamos hablábamos de de cómo se combate todo esto y yo creo que se combate no blanqueando a a la cloaca y se ha expuesto perfectamente creo que el partido socialista ha perdido una oportunidad de oro para reestructurar televisión española y hacer que la televisión pública sea una televisión plural una televisión diversa y en la que tengan cabida todas las opciones ideológicas de este país lamentablemente el partido socialista no ha hecho nada y televisión española a día de hoy con un gobierno progresista sigue controlada por el partido popular y blanqueando a la derecha y sobre todo a la ultraderecha y esto también tengo que decirlo quizás doloroso pero si estamos hablando de ferreras que yo también coincido que es el mayordomo de florentino pérez la persona a la que no se puede nombrar ni se puede atacar cuando es el gerifalte de este país y si estamos diciendo que ferreras ha perpetrado cosas absolutamente abominables como los audios en los que reconoce que es burdo pero que va con ello como es posible que luego cuando pedro sánchez tenga que hacer un anuncio oficial y quiere dedicarse a ciudadanía la entrevista se la concede a ferreras claro yo creo que esto es porque el partido socialista sabe que la sexta es una televisión presuntamente de izquierdas aunque controlada propiedad de medios de derechas y que meterse con la sexta y meterse con ferreras pues le puede llevar un perjuicio electoral es que hay que ser valientes a pesar de que esto te pueda causar un perjuicio electoral no se puede blanquear a quienes están difundiendo bulos y a quienes están siendo cómplices de las culacas del estado entonces creo que hay que ser valientes y que no basta solamente con las palabras hay que hacerlo con los hechos porque yo creo que Emma estarás de acuerdo conmigo en que ferreras con los audios es muy burdo pero vamos con ello bueno pues es un operador político de la cloaca en este país ¿cómo es posible que luego Pedro Sánchez dé entrevistas exclusivas al señor ferreras para combatir todas estas cacerías para combatir todo este laufer creo que hay que dejar de blanquear aquellos que son los principales operadores políticos del mismo bueno por alusiones Emma lo primero sobre televisión española yo creo que nadie como el Partido Socialista ha trabajado en la transparencia y la independencia de la televisión pública lo empezó con Zapatero y se ha recuperado en la época de Pedro Sánchez a mí no me gusta el modelo de Telemadrid donde es una televisión que al final lo único que hace es dar voz al gobierno y cuando digo no me gusta no me gusta ni para un lado ni para el otro y esto es complejo porque efectivamente a lo mejor nos vendría fenomenal tener una televisión pública que contase otras cosas o que nos favoreciera pero yo creo que hay que ser justos y yo no creo que eso sea bueno para la democracia insisto de nuevo que se podría utilizar y tener un tele Ayuso pues un tele Pedro Sánchez oh fenomenal no es algo en lo que crea yo creo en la independencia y creo en la libertad de prensa por cierto si solamente acudiéramos ya no en este caso de las sextas sino de las entrevistas de Pedro Sánchez a medios que no son muy afines pues seguramente estaríamos yendo en contra de esto que decimos de la verdad y de contar las cosas como son y es que tú vas a medios de comunicación unos te gustarán más y otros te gustarán menos y la audiencia tiene la oportunidad de escuchar cosas porque para eso es una entrevista y uno habla pues que a lo mejor en un telediario nunca llegarían y de repente descubren cosas que igual este gobierno pues no se levanta por la mañana y desayuna a beber sino que en realidad lo que hace es trabajar de forma muy eficiente de forma muy eficaz y en un contexto muy complicado por los derechos sociales por los avances y por la igualdad de oportunidades entonces yo creo yo creo que eso es importante y también creo una cosa la pureza está muy bien la pureza es fantástica y acudir solo a los lugares que nos gustan que nos tratan bien que cuentan las cosas como nosotros nos gustan es fantástico Pablo es maravilloso pero también luego hay que ver los resultados electorales a donde nos llevan ese tipo de cosas o sea que para tener un buen electoral electoral compensa blanquear a Ferreras no es una cuestión de blanquear a Ferreras Ferreras no necesita que se le blanquee no es una cuestión de blanquear a nadie es que tampoco es una cuestión de hacer una acusación es una cuestión de decir vamos a ver cuál es el problema que tenemos ahora mismo las fake news efectivamente hay un grave problema de las fake news es muy complejo el problema de las fake news pero también me gustaría preguntar qué es lo que podemos hacer no blanquear no blanquear por ejemplo a Ferreras vemos Francia donde Francia ha aprobado una ley contra las fake news hace ya una temporada ¿ha servido de algo? no ¿ha servido de tener un titular para decir Francia aprueba una ley contra las fake news? magnífico luego lees la ley y resulta que solamente afecta unos días concretos justo antes de las campañas electorales donde lo que tienen que hacer es retirar esa información a las 24 horas en este mundo de hoy en día a las 24 horas todo el mundo no solamente es que lo haya leído es que ya se ha aburrido de la noticia es muy complejo y nos enfrentamos a una época que viene que va a ser todavía más difícil con la inteligencia artificial con las deep fake news donde nos vamos a encontrar vídeos de nosotros mismos con nuestra voz diciendo cosas que no hemos dicho y a ver como demonios nos enfrentamos a todo eso entonces podemos elegir a alguien se llama las sextas se llama Ferreras y emponzañarnos con eso y decir que son los culpables del mal universal o podemos empezar a pensar que viene algo muy complejo y que ya no solamente es el partido socialista es que en términos mundiales se está planteando un debate muy grande y en la comisión europea se está planteando también de como demonios nos enfrentamos a lo que viene que si esto nos está pareciendo mal lo que viene va a ser el fin del mundo que no lo blanqueemos no lo blanqueemos insisto no lo blanqueemos si hay un periodista que es corrupto que es evidente la corrupción es una cosa que tiene que determinar la justicia si hay un periodista que todo el mundo sabe no nos gusta que nos acusen en falso a nosotros no acusemos el resto es burdo pero vamos con ello y esto lo dijo Ferreras con el señor Inda es burdo pero vamos con ello filtrando noticias que son falsas falsas y que perjudicaban directamente a Pablo Iglesias y a Podemos dio esa noticia en su programa pese a que él mismo reconocía que era burdo y que era falso en un programa de máxima audiencia ¿cómo se combate eso? pues no blanqueando a Ferreras y no dando entrevistas al señor Ferreras ¿cuál es el problema? claro no dar entrevistas al señor Ferreras hace que puedas tener como tú bien decías un peor resultado electoral porque se sabe que la sexta es una televisión que tiene audiencia entonces tampoco vas a Ana Rosa evidentemente no vas a Ana Rosa y por supuesto tampoco vas a toda la parte del hormiguero de no sé qué de no sé cuánto y entonces empiezas así y tampoco vas a Telediario de Antel 3 estás blanqueando y tampoco vas la gente lo escucha en su casa son opiniones diferentes tú crees que pese a que haya periodistas que difunden bulos que difunden insidios y que difunden mentiras y no lo digo yo lo dicen ellos mismos que es burdo pero que van con ellos yo creo que hay límites tú crees que hay que seguir yendo a esos programas yo creo que no yo creo que para combatir la mentira para combatir las fake news y para mentir los bulos hay que ser muy claro y muy directo y hay que decir la verdad y a un programa en el que se miente y se manipula yo creo que no se debe ir porque ir significa blanquearlo a pesar de que eso genere un coste electoral Enma y luego me voy con Margarita yo creo que no hay que generalizar y aunque yo creo que todo el mundo está en contra de unas declaraciones de ese tipo y que además van contra el espíritu del periodismo también es verdad que no es alguien que recurrentemente haga ese tipo de cosas como por ejemplo otros medios que viven sistemáticamente de la mentira medios que por cierto en Madrid reciben fondos públicos tanto del gobierno de la comunidad de Madrid como gobierno del ayuntamiento de Madrid y sin embargo ha dado la sensación de que los estamos poniendo todos en el mismo nivel y eso tampoco es justo igual que no es justo cuando se de repente la justicia todos son unos fachas no todos no pues hombre no no todos no entre otras cosas porque no se puede decir en la misma frase que resulta que bueno pues que M. Rajoy no se ha perseguido pero que el Partido Popular es el único partido declarado por la justicia como partido corrupto como organización corrupta porque quien hace esa sentencia quien declara al Partido Popular como culpable de ese caso de corrupción sistemática y generalizada es la justicia también claro pero es que ya y eso sí que es injusto y luego también es curioso porque estamos hablando algunos jueces corruptos precisamente en el día de hoy y yo creo que es importante y es importante no generalizar y es importante que frente a un comportamiento tampoco elevarlo a la mayoría porque al final estamos cayendo en una trampa que es exactamente la misma que la otra que es elevarlo a la generalidad y ya todo da igual y no, no da todo igual los matices son importantes y hay que distinguir y hay periodistas que son muy rigurosos y muy profesionales y hay jueces que son muy justos y todo el mundo tiene días malos y tiene días buenos y nadie es perfecto ni santo las 100% horas del día pero perdón ya acabo ya una cosa es que nadie es perfecto y otra cosa es insisto mentir y difundir bulos en un programa de máxima audiencia me oye Margarita yo solo quiero para cerrar este tema poner dos cosas sobre la mesa y es el hecho de que esta noticia se conocía y se ocultó no se informó dos días antes de las elecciones por tanto si hay una afectación directa a los resultados electorales o sea quiero decir o al menos hay una intencionalidad de influir políticamente y esto es altamente preocupante y la otra cuestión que me gustaría poner sobre la mesa ya no para ahora pero sí para que podamos ir abriendo debates yo creo que sí hay que poner líneas rojas en relación a tiene que ir dinero público a medios que usen sistemáticamente las fake nukes para atacar la democracia yo creo que no creo que hay que dotarnos de herramientas que nos permitan un mayor control del gasto público en relación a este tipo de medios porque la publicidad institucional si bien es necesaria para informar a la ciudadanía no se puede pervertir el uso de esto para altavoces que bueno básicamente Ayuso es una gran exponente de este tipo pero no es la única hay otros muchos gobiernos del Partido Popular que utilizan el dinero público para dobar estos medios y con ellos atacar políticamente a sus adversarios y ese no es el fin de la publicidad institucional nos vamos con un resumen del programa de ayer de Riot Comedy Podcast y es que titulado Locas e histrónicas con Merigo en Riot Comedy Podcast en el 1x26 reflexionan con Merigo de diferentes experimentos psicológicos que nos muestran la realidad del comportamiento humano allá vamos y nos vemos Estás escuchando Riot Comedy Podcast Entonces el experimento Monopoly Vale esto se hizo para estudiar bueno hay una teoría que es la teoría de la atribución que es si a ti te pasa algo bueno y algo malo a qué lo atribuyes tus éxitos a qué lo atribuyes y tus fracasos a qué lo atribuyes ¿Como tus éxitos a la suerte? Sí ¿Tus fracasos a qué lo has calado? Eso las mujeres Ah, vale Los hombres suelen ser al revés pero sí Claro, es verdad esto es otro estudio pero si te pasa algo bueno suele ser no te lo crees ¿No? Lo que estábamos hablando al principio Entonces un psicólogo de la universidad de, ya no me acuerdo una universidad de Estados Unidos Michigan Sí, por ejemplo Tus cojones al viento Sí Hice un estudio con mucha gente aleatoria que no le decían cuál era el fin del experimento y les iban llamando de dos en dos y les grababan con cámara oculta y les ponían a jugar al Monopoly simplemente Entonces jugando al Monopoly a uno de ellos siempre les daba para empezar cuando empiezas el juego le daban el triple de dinero al otro lo normal y dos dados por lo que podían avanzar por el tablero mucho más rápido y al otro normal y empezaron a jugar y se ven las grabaciones que están en YouTube se llama Experimento Monopoly como los que empiezan con mucho dinero dicen no, pues yo tengo más dinero pues ¿por qué será? No sé Así, sin más Me ha tocado Dios Sí Que así empiezan las monarquías ¿Por qué será? ¿Soy de padres ricos? Sí Y empiezan a jugar No seré yo Willy Bárgenas Y empiezan a jugar y entonces claro efectivamente siempre ganan los que empezaron con más dinero y con ¿Cómo? ¿Cómo has podido pasar? ¿Cómo? ¿Cómo ha fallado la meritocracia? Un día más ¿Cómo? Y entonces estudiaban sus conductas durante el juego y los que empezaban los que ganaban eran como más chulos vacilaban decían todo el rato pues vas a perder no sé qué te estoy fundiendo y luego también comían les pusieron comida y solo comían todo el rato los que iban ganando comían todo el rato comían mucho más y al acabar el juego les preguntaron ¿Por qué creéis que has ganado? ¿Por qué no sé qué? Y todos los que habían ganado dijeron todos que claro que por sus habilidades porque habían hecho esta táctica porque habían comprado no sé qué nadie se les ocurrió mencionar que es que habían empezado con el doble de dinero entonces se hizo un análisis de esto comparándolo con la vida real y que se fueron al barrio de Salamanca el experimento el experimento es que además Monopoly es curioso porque es un juego que empezó siendo lo opuesto a lo que fue una crítica exacto sí empezó siendo una crítica era como una crítica al dinero y de hecho era de una mujer y se lo apropió otro te lo apropió un hombre era de una mujer la mujer lo vendió lo vendió por dos duros sabemos dos duros y vendió la versión que era la que era la versión crítica que era que te demostraba que te podías arruinar si no había un concepto de sociedad para poderse desarrollar y entonces para ese juego estaba esa parte del juego y luego la otra parte que era pues más capitalista más el que ganaba era el que más hacía entonces ella vende el juego y de repente aparece el otro man y dice uy pues yo me voy a quedar esta parte del juego y me lo voy a apropiar y se lo voy a dar a tal marca y ahora el que es millonario es él o no sé si estará muerto pero vamos el que sí pero así nació el juego más capitalista de la historia un juego que era anticapitalista el juego más capitalista de la historia se hizo por medio del robo de un hombre que también es muy capitalista eso siempre exacto fue así fue así entonces te ha gustado el monopoli me ha encantado entonces me ha encantado los vídeos son muy buenos que se puede ver el vídeo y todo sí, sí están los vídeos de ellos haciendo y encima hay una cosa un poco triste de ese experimento que es que hay muchos de los participantes que eran realmente de clase obrera también entonces también querían ver un poco igual si había más empatía o más tal y no entonces se ve como que el poder corrompe a ver, yo cuando voy ganando el monopoli me pongo guasas a los gilipollas la verdad o sea que no sé ganar que se llama o sea te quito todas estas casas que soy el Santander me pongo arriba o sea si te hubiesen grabado pero tendríamos que hacer un monopoli exactamente así como que representase España y luego también que estuviese top de saucios y que ganase top de saucios como que cada uno tuviésemos un rol sería súper guay seguro que hay un hombre seguro que hay un hombre escuchando que va a patentar la versión estoy segura sí, sí estoy absolutamente segura de ello entonces ¿qué te iba a comentar yo? espérate que me he perdido un segundo sí, te quiero comentar sé que te gustan mucho las películas sí así que vamos a hacer la charleta de las películas la charleta de las películas vale vais a recomendar cada una una peliculita que os gusta y vais a explicar el porqué vale ¿qué os parece? vale empieza Mari pero nos va a psicoanalizar en base a nuestra respuesta no ella el público o yo no lo sabemos sí, sí, sí a ver yo mi película favorita que ya lo sabes tú hicimos un podcast es que igual es la que yo estaba pensando también Midsommar más gente en la sala que su película favorita sea Midsommar por favor a ver aplaudan las que su película favorita es Midsommar ¿no? un silencio os podéis ir a tomar por culo ¿cómo? 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 que no está en Amazon Midsommar está en Apple TV y por eso te has enfadado con Ari Aster ¿por eso ya? ¿Midsommar? no bueno pues en en páginas pirata yo no tengo Apple TV no sé dónde vi Midsommar la primera vez pero no lo sé yo no puedo recomendar páginas pirata por Instagram pero hombre no pasa nada pues en páginas pirata pero hombre por ver Midsommar lo que sea sí Midsommar me encanta sí ¿por qué me encanta? pues por la sensación de paz que la sensación de paz que nos genera esto es curioso el tema de Midsommar ¿a ti te gusta Midsommar? es que no la he visto qué suerte Almudena volver a verla otra vez Almudena es gente blanca matando a gente blanca oh oh sí por favor no matas sí que muere un chico racializado pero podemos omitirlo pero al principio muy al principio vale sí sí pero las blancas son mujeres también también esto cuenta ¿no? o sea está guay al principio matan a un hombre racializado y a una mujer blanca entonces ¿entonces ya a partir de ahí? sí han dicho misoginia y racismo cubierto ahí está después la podemos ir con la película ¿te genera mucha paz ver Midsommar? sí no sé por qué pero a los hombres últimamente no ya me puedo imaginar porque claro es que la película es una película de terror que sucede todo de día y la película realmente va también sobre las relaciones tóxicas y sobre los hombres cabrones ¿no? es un poco es un poco eso que la primera vez que lo ves dices voy a ver una peli de terror y cuando acaba la película dices hostia no era una película de terror o sea sí que lo era en la forma pero no en el fondo no era mucho más que una peli de terror yo no sé por qué te demora a ti pero no es eso también era una película de venganza exactamente como mi libro y hay un análisis muy bueno en esa peli que yo creo que es lo típico que yo creo que a mucha gente le pasa que es que hay muchos tíos que no dejan la relación sino que esperan a que tú te des cuenta y lo dejes tú y yo creo que eso pasa en la peli porque él bueno por si no alguien no lo ha visto no pero es él pasando totalmente o haciendo como si nada pasa y ella diciendo ¿qué pasa? algo está pasando y ella no pasa nada pero claro igual es mejor dejarlo pero esa conversación no se tiene entonces esperan a que pues tú te des cuenta lo dejes tú y tengas tú la conversación y se alarga tanto esa conversación que hay que tomar cartas del asunto o sea podríamos hablar así en la sinopsis de esta y hay que coger un oso y hay que coger una cabaña y ¡pup! es impresionante es impresionante mi soma para combatir el sectarismo me creo un juguete sectario ha sido acusada de falsear noticias la lista la encabeza Sergio Gregori habitual en el canal red del fundador de Podemos ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación acusada de falsear noticias cuando trabajaba para Rusia Today por tanto ella jamás fue periodista un sindicato que ya marcaba el debate en la izquierda tendrá ahora mayor control por parte del comunismo para intentar imponer sus ideas muy buenas muy buenas que tal volvemos aquí el negacionismo de Vox en Castilla y León sobre la tuberculosis bovina enciende hasta los ganaderos más conservadores bueno vimos ya las imágenes de como en efecto ganadores habían asaltado un edificio público y también la pasividad policial al respecto de esta acción me veo por aquí a mi izquierda con Pablo Fernández sobre las imágenes que hemos visto y como la consejería de ganadería de la junta que gestiona la ultraderecha prometió flexibilizar el movimiento del ganado para evitar sacrificios y cuarentenas en contra de las normas de Bruselas y de España pues tal cual pues un ejemplo de trumpismo exacerbado y aquí el problema es que quien ha azuzado quien ha provocado quien ha incitado a estos ganaderos a asaltar la delegación de la junta en Salamanca ha sido el partido popular y Vox porque prometieron a los ganaderos algo que es ilegal algo que va en contra de la normativa española que también va en contra de la normativa europea al punto que el tribunal superior de justicia de Castilla y León ha paralizado ha suspendido la resolución que había sacado la consejería de agricultura que lleva Vox porque insisto era ilegal entonces evidentemente la consejería de agricultura de Vox hace una medida electoralista poniendo en riesgo la salud pública y engañando a los ganaderos y además exponiendo a que la Unión Europea sancione a España con multas y también con la pérdida de las ayudas de la PAC yo creo que esto pone manifiesto de manera palmaria como las políticas trampistas del partido popular y Vox no solamente son ilegales sino que además lo que provocan luego son tumultos son disturbios y que incitan pues a una mayoría de saltados a provocar disturbios y a provocar incidentes y por último lo que también es que me sorprende la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que creo que ha sido muy muy pasiva si estos en vez de ser una turba de ganaderos exaltados hubiesen sido pensionistas defendiendo las pensiones dignas o gente defendiendo una salida pública de calidad creo que hubiésemos visto muchas más porras 11 policías heridos en estas imágenes que estamos viendo aquí 11 heridos y un único detenido Margarita bueno varias cosas primero el negacionismo de Vox ya fue un peligro para la salud pública en los tiempos del COVID donde teníamos miles de víctimas cada día y vuelve nuevamente con la misma receta en este caso además buscando provocar esas imágenes que vemos al final son un peligro para la salud pública pero también para la paz social y luego lo que decía el compañero en relación a la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado justamente hoy conocíamos que en Irún había una instrucción interna para premiar con días de vacaciones para promover la detención de personas inmigrantes creo que es otra de las grandes asignaturas pendientes de este país que ocurre con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en este caso al final lo que vemos es que esos discursos de Vox terminan levantando esa reacción en gente que pueda tener miedos legítimos a perder parte de sus propiedades en este caso afectados por esta cuestión de la tuberculosis bovina pero al final lo que estamos viendo es que hay una que son un peligro para la democracia para la salud pública y hasta los ganaderos de la zona están alarmados con esas actitudes Enma y luego David efectivamente es negacionismo puro y duro trampismo puro y duro y un riesgo ya no solamente para la democracia que es de lo que llevamos hablando todo el programa sino también en este caso para la salud pública y para el resto de ganaderos estas normas no están ahí para fastidiar a nadie estas normas están ahí para proteger para que en caso de que haya un brote seamos capaces de aislarlo y no se contagie el resto de especies bovinas y claro es impresionante como este tipo de comportamientos no es que se digan ya desde un periódico o un falso periódico no no es que estos se dicen desde el vicepresidencia del gobierno de una comunidad autónoma y esto es a lo que nos enfrentamos también ahora en los pactos que estamos viendo en las comunidades autónomas donde además Vox ya ha dicho que ellos no van a dar el apoyo por sí solos sino que quieren gobierno porque quieren llevar estas experiencias de Castilla y León al resto de toda España y es el Partido Popular el que les está abriendo la puerta y esto hay que decirlo de forma muy clara porque si no da la sensación de que estos sujetos de Vox son unos trampistas aislados no, no son aislados y hay un gobierno que es el Partido Popular que les está abriendo la puerta y eso es un riesgo gravísimo y en este caso pues parece ser que es que no tenemos memoria recordaba fenomenal Margarita el tema del COVID y el cómo ellos iban contra todo contra la ciencia contra, bueno lo hacen habitualmente con el tema también del cambio climático pero es que en este caso parece que no tienen memoria y es que este país por ejemplo lo pasó muy mal con el tema de las vacas locas y estas normas todas vienen en cierto modo de aquella época para evitar que nunca más volvamos a tener un problema de salud pública de desabastecimiento y por cierto de tragedia también para el sector agrario para el sector ganadero Me voy por lo tanto por aquí por videoconferencia con David Torres Bueno es que el precio de la ciencia es el precio de la ciencia cuesta 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 vida si lo hemos visto en Doñana lo estamos viendo con el cambio climático todos los días hemos pasado el mes de abril más seco de la historia y ahora estamos que en un mes de junio que gracias a Dios ha empezado a llover en las dos últimas semanas pero bueno esta gente es impermeable a los a los a los hechos al conocimiento científico y en general al sentido común al sentido común hace un año hace un año el gobierno de Vox en Castilla y León pues indultó una serie de vacas que estaban enfermas pues porque le iba a costar dinero a los pobres ganaderos y ahora estamos viendo esta decisión por donde por donde va a salir claro se opone directamente a normas de la sanidad europea el gobierno ha tenido que meter mano estamos en medio de una batalla contra la inteligencia es la estupidez y el oportunismo llevado al extremo y a la derecha por cierto y esto en un país que ha sufrido cosas tan tremendas crisis sanitarias tan tremendas como el aceite de colza que en su día bueno provocó la muerte de cientos de personas no recuerdo si fueron miles y que salió un ministro que creo recordar que era el PSOE que decía que era todo era culpa de un bichito que se calla y se mataba y era un tiempo en donde no había ninguna normativa de etiquetado ni de nada y gente que compraba el aceite en la calle bueno y aquí estamos viendo a esta serie de ganaderos ultras que han asaltado directamente un órgano de gobierno y un órgano de gobierno que es realmente ridículo un vicepresidente el vicepresidente de Vox que es un tipo que una de sus grandes actuaciones fue una reunión de moteros sin moto o sea así va por la vida así va por la vida esta gente puro postureo pura pura imbecilidad y ahora mismo lo que se está jugando aquí son cuatro millones de pérdidas en la cabaña ganadera por no hacer bien las cosas y efectivamente lo que nos jugamos el 23 de julio es llevar estos casos esta incompetencia esta auténtica estupidez en todos los niveles pues al nivel estatal y que Dios nos pille confesados y que haya suerte uno piensa lo que habría sido la crisis del COVID los ERTE y todo esto que hubiera sido llevado por el PP y claro se da cuenta de por ejemplo lo que llevó el PP por ejemplo la gestión de las residencias en Madrid con más de 7000 ancianos muertos y se da cuenta de lo que podía haber sido Vengo por aquí Pablo Sí, pero también creo que es destacable la cobardía la cobardía extrema de Mañueco del Partido Popular y del vicepresidente de la Junta de Vox porque han puesto a los técnicos de la Junta a los funcionarios que lo único que están haciendo es aplicar la normativa y aplicar la ciencia les han puesto a los pies de los caballos a los pies de los caballos azuzando a estos ganaderos prometiendo algo que es ilegal y que no se puede cumplir algo que los técnicos de la Junta lo que han hecho es decir, tenemos que acatar estrictamente lo que dice la normativa española y la normativa europea a día de hoy ni Mañueco ni el vicepresidente de Vox García Gallardo han condenado el asalto de los ganaderos a la delegación de la Junta de Castilla y León es absolutamente intolerable que desde un gobierno se promuevan este tipo de disturbios y que cuenten con la connivencia por omisión de un gobierno que a día de hoy insisto no ha criticado a esos ganaderos y no ha protegido a los funcionarios y a los técnicos de la Junta de Castilla y León es execrable Margarita Bueno, hay que recordar que este partido popular está vampirizado por Vox no tiene una agenda propia y en cualquier caso la agenda que tiene está supeditada a Vox y que al final sí hay una dejación de funciones porque al final lo que estamos viendo es que las afectaciones pues obviamente son multidimensionales tienen una dimensión de salud pública una dimensión económica muy importante y que ha tenido que ser la justicia y el gobierno el que diga cuidado no podemos relajar estas medidas estas medidas no es una ocurrencia nuestra tienen su anclaje en la normativa de salud pública tanto nacional como internacional y también a las normativas europeas ¿no? Entonces llama la atención que efectivamente tengamos a un partido popular que en teoría yo recuerdo cuando anunció Feijó que iba a ser el moderado bueno ¿qué lejos queda esa declaración cuando lo que estamos viendo por la vía de la constatación de los hechos es que el partido popular ha perdido la agenda propia y es la de Vox la que manda Erma No puedo estar más de acuerdo además es que cuando uno escucha eso del moderado queda lejísimo y ha pasado un año no un año desde y además uno hace memoria también de cómo llegó Feijó y recordamos aquel caso entre la corrupción de unos el espionaje de otros cómo se tapa todo cómo casado en fin otra víctima de toda esta película pero efectivamente de la moderación no queda absolutamente nada tampoco queda nada de la moderación de Borja Semper que también vino a dar un cambio y entonces ahora cuando vemos las declaraciones sucesivas son a cual más incendiaria que la anterior han comprado absolutamente este discurso trampista porque lo que están es peleando por los votos de Vox y entonces quieren ser más de Vox que los propios de Vox y por desgracia es una ayusización de la política en Madrid esto lo conocemos muy bien en otros territorios pues tienen un partido popular anterior que sí que atacaba los derechos porque en ningún momento fueron ninguno santos pero bueno digamos que había ciertos límites democráticos que se respetaban y se mantenían y ahora ya ni eso no existe ni la ciencia ni consensos que teníamos alcanzados como la violencia de género por ejemplo de repente vuelven a estar en cuestión y es que es un riesgo gravísimo que al final es lo que nos jugamos el día 23 de julio vamos a ver un vídeo de unas declaraciones que hizo Ignacio Escolar sobre la unidad y es que Yolanda Díaz no quiere agotar el plazo e intenta anunciar un acuerdo en torno a sumar este jueves es decir hoy se sigue negociando apurando hasta el final para que mañana se pueda anunciar ese pacto de coalición o no veamos las declaraciones del periodista Ignacio Escolar en la cadena SER Dirigentes importantes de sumar que creen que sin Podemos dentro podrían tener un buen resultado ellos el problema es que desde luego podría ser un mejor resultado para sumar pero sería un pésimo resultado para el bloque en su conjunto es decir para todo lo que ahora conforma el gobierno de coalición y ahí es un debate casi de juego del prisionero ¿cómo te va mejor? ¿pensando en tus exclusivos intereses o pensando en los intereses de un equipo si tú asumes que existe una oportunidad para gobernar claramente te interesa el equipo pero si tú asumes que la derecha ya ha ganado te interesa tu juego individual bueno ahí veíamos las declaraciones de Ignacio Escolar sobre lo que ocurría en sumar empiezo con Margarita y luego voy con Pablo bueno yo personalmente aquí voy a verter mi opinión en relación a este tema muy relacionado con lo que ha sido mi actitud personal en relación a la unidad todo este tiempo y es que no he participado de la generación de ruido he huido todo lo posible así que quiero mantenerme en esa línea y espero que se entienda porque creo firmemente que es la mejor forma de aportar a que se construya esa unidad los equipos negociadores siguen negociando un acuerdo y yo quiero poner el énfasis en la unidad no como fin sino como un medio para conseguir algo más evidentemente el sistema electoral que tenemos nos penaliza si vamos separados no podemos repetir esos escenarios tan dolorosos como Huesca que dejó tantísimos votos del electorado fuera de las instituciones y por tanto es casi un ejercicio de responsabilidad que los distintos partidos alcancen ese acuerdo ahora bien yo soy enfática en esto no necesitamos únicamente un acuerdo de partidos necesitamos cerrar cuanto antes el mejor acuerdo posible y salir a sumar a muchísima gente que esté en las posiciones de construir un país y un proyecto de futuro y yo creo que ahí se confrontan dos modelos y esto es fundamental unidad para que por tanto para revalidar un gobierno de coalición progresista que no solo defienda los avances conquistados porque a veces obviamente es una evidencia Feijóo ya ha dicho que piensa derogarlo todo y Feijóo no podría gobernar en solitario necesita a Vox y ya vemos los gobiernos autonómicos donde gobierna PP y Vox que la agenda que está sobre la mesa es la de Vox ni siquiera la del Partido Popular por tanto no es solo una clave de defensa de los avances sino en aspirar a construir un país con más derechos para todos y para todas y yo ahí creo que la unidad es clave para defender también a las personas más vulnerables por eso creo que es un ejercicio de alta irresponsabilidad no hablar de hacer todos los esfuerzos posibles hasta el final obviamente no hay que apurar los tiempos esto sí también les pedimos que lleguen a un acuerdo cuanto antes porque cuanto antes lleguen a un acuerdo más beneficioso será para todos y para todas David Torres por videoconferencia bueno yo creo que a medida que pasa el tiempo no se consigue el acuerdo entre Podemos y el resto de las fuerzas teorías resistas porque a mí una plataforma que de momento ni siquiera ni siquiera entiendo bueno yo creo que ni yo ni nadie es un misterio que es como la santísima dignidad nadie sabe cómo forman las listas ni de qué manera se van a organizar ni nada pues yo creo que a medida que pasa el tiempo pues se ve más claro que aquí hay una especie de operación directamente ya montada en mi opinión desde el PSOE contra Podemos es decir a Sánchez le molesta muchísimo ya el socio de gobierno le molestaba desde el primer momento en que tuvo la oportunidad de formar un gobierno con Podemos y estuvo mareando la pared durante tres o cuatro meses y habló de la posibilidad de hacerlo con Ciudadanos que era la marca banca del PP y se repitieron las elecciones con el de nuestro resultado de que Podemos perdió muchísimos votos el PSOE también y en cambio subió hasta donde lo tenemos ahora esa es la genialidad de Sánchez y de su y de su fucheo particular que en aquel entonces era Iván Redondo y claro Sánchez tuvo que hacer un se tuvo que hacer un gobierno de coalición muchísimo más inestable la conexión con David no sé si hay forma de resolverlo bueno pues cortamos a David hasta que recuperamos la conexión y me vengo aquí a mesa Enma con lo que comentaba David sobre una operación del Partido Socialista no sé si estás de acuerdo y después voy con Pablo naturalmente no estoy de acuerdo me parece muy duro y me parece una de las causas por las que quizá estemos en esta situación a mí me hubiera gustado en algunos casos que el Partido Socialista hubiera tenido el respeto que nosotros hemos tenido por los socios de gobierno y yo creo que eso es importante y que eso la ciudadanía lo ve y lo percibe yo creo que es lícito y sano que haya distintas opciones políticas distintas fuerzas distintas sensibilidades y creo que es imprescindible que esas sensibilidades de izquierdas en este caso se sepan entender creo que en términos generales nos hemos sabido entender en el gobierno y hemos sido probablemente el mejor gobierno que ha tenido este país en el peor momento posible porque nos ha pasado de todo hemos tenido una pandemia hemos tenido una guerra hemos tenido un volcán hemos tenido absolutamente de todo y aún así hemos conseguido unos avances sociales y una mejora de la calidad de vida de las personas como nunca antes se había hecho y eso ha sido gracias a un acuerdo y eso ha sido gracias al liderazgo también de Pedro Sánchez y del Partido Socialista y esto yo siento que me tengo que defenderlo aquí pero es que es verdad y yo creo que acusaciones como esta de que el Partido Socialista quiere matar a Podemos no señores nosotros no queremos matar a nadie y muchísimo menos a Podemos nosotros lo que queremos es seguir gobernando y seguir mejorando la vida de la gente que es para lo que hemos venido a la política simple y llanamente entonces yo creo que es necesario el respeto y dentro de eso yo creo que tenemos que aprender también de unos resultados que los tenemos ahí que están muy frescos que es que la ciudadanía ha hablado hace muy poquito y a mí me duele mucho yo es que de verdad con Sotomayor tengo una relación maravillosa y yo les decía cada vez que les veía por favor que saquéis ese 5% primero porque creo que lo pueden hacer muy bien y segundo porque era fundamental y a mí me dolió mucho ese momento en el que en directo vimos como que conforme avanzaba el recuento en el instante en el que Podemos no llegaba a la barrera del 5% Almeida consiguió una mayoría absoluta y esa es la responsabilidad de cada uno donde efectivamente desde la pureza podemos querer presentarnos todos porque cada uno consideramos que nos representamos mejor a nosotros mismos pero es que estamos hablando de algo que es mucho mayor que nosotros mismos estamos hablando de seguir construyendo y de seguir avanzando y además de evitar que toda esta barrera populista trampista y de derecha peligrosa como ha sucedido en otros países de la Unión Europea llegue también a España y en ese sentido yo sí que lanzo todo el apoyo y toda la fuerza para que de verdad se consiga no solamente un pacto que creo que es importante sino también un acuerdo estable y que funcione porque pactos ha habido por ejemplo recuerdo el caso de Andalucía pero no sirvió de mucho Pablo Sí, desde Podemos hemos tenido siempre claro que la unidad es esencial lo hemos demostrado concurriendo a las elecciones municipales y autonómicas logrando más acuerdos que nunca desde que Pedro Sánchez convocó las elecciones a la media hora Joan Ebelarra salió a hacer una declaración pública tendiendo la mano a Yolanda para cerrar un acuerdo de forma inmediata creo que es esencial la unidad no tanto como un fin sino como un medio como un medio para construir un proyecto de país que sea mejor que sea más justo para construir un país que apueste por los servicios públicos que genere donde se genere empleo de calidad donde podemos transformar nuestro modelo productivo donde podamos hacer políticas que afronten la crisis climática que padecemos donde sigamos impulsando el feminismo donde cuidemos a nuestros jóvenes donde cuidemos también a nuestros mayores que apueste por la cultura en definitiva un país que sea mejor y que sea más digno yo espero que lleguemos a un acuerdo lo que sí que pienso también es que no está contribuyendo determinadas actitudes de partidos que están en sumar o en la órbita de sumar por ejemplo creo que es un error claro que Félix López Rey que es alguien al que yo admiro y respeto enormemente su trayectoria política y su labor pues ayer pusiese un tuit diciendo que Joan Ebelarra y Kirill Montero se tenían que apartar o que tenían que dar un paso atrás creo que es un error creo que es un error que el señor Valdobí dé me gusta a un artículo de Albarrico que titula contra la unidad entonces yo hago un llamamiento a la responsabilidad y a la altura de miras de todos los actores políticos que tenemos que sentarnos para llegar a un acuerdo en Podemos hemos sido discretos estos días hemos mantenido totalmente el silencio secreto de las negociaciones y yo confío insisto en que en aras de construir un proyecto de país que sea capaz de ganar las elecciones el próximo 23 de junio y de conformar una alternativa a ese neoliberalismo salvaje que encarna el Partido Popular y Vox podamos llegar a un acuerdo quedan todavía dos o tres días yo confío en que al final sí que se logre ese acuerdo de unidad para construir un proyecto que mejore este país Margarita bueno yo creo que es importante pues eso poner esfuerzo cariño y atención a no dinamitar los puentes yo no voy a entrar a comentar aquí ninguno de los artículos infames que se han escrito en contra de la posible unidad o de la unidad que se está fraguando confío plena y absolutamente en los equipos de negociación de cada organización y sobre todo quiero pensar que la responsabilidad política va a primar para que tengamos el mejor acuerdo posible y dicho esto para mí es fundamental que no compremos pues todos estos marcos hay por supuesto partido las encuestas nos dicen que si efectivamente hay un acuerdo y salimos a ganar y salimos a hablar con la gente de cuál es el país que está en juego podríamos revalidar ese gobierno y yo creo que por eso también Feijóo está tan nervioso a Feijóo no le vinían bien estas elecciones ahora llevaba muchos meses pidiendo elecciones pero el día que se convocan evidentemente lo pilla a traspiés esto evidentemente esa convocatoria anticipada de elecciones también ha supuesto un estresor interno porque no se contaba con tan poquito tiempo pero bueno confiemos en que en estas últimas horas se cierre un acuerdo que no lleguemos al último día porque eso también genera un estrés en las organizaciones internas que tienen que someter a consulta el acuerdo al que lleguen y que sobre todo empecemos a hablar cuanto antes del país que queremos construir y eso para mí es fundamental porque tengamos en cuenta que hay un altísimo porcentaje de gente que no fue a votar hay un altísimo porcentaje de gente que nos castiga cuando no somos capaces de dar una respuesta rápida o sea también hay un problema de desconexión entre la política y los problemas de la ciudadanía hay que ser capaces de movilizar a afectos es verdad que ha sido por ejemplo el gobierno más progresista de la historia pero compas hay que hablar de la insuficiencia de esas medidas hay gente que lo sigue pasando mal hay gente que no puede llegar a fin de mes que la cesta de la compra cuesta horrores que yo misma tengo ansiedad cuando voy a comprar es decir tenemos que ser capaces de que ese dolor que está sintiendo la gente no sea capitalizado por los trampistas y por los demagogos del PP y de Vox porque ellos ya sabemos que cuando gobiernan gobiernan para unos pocos son muy duros con los débiles pero son muy flojitos con los poderes Pablo y cambio de bloque por eso es tan importante que el acuerdo se alcance cuanto antes yo creo que cada minuto que pasa sin que lleguemos a un acuerdo es gente que se va a quedar en su casa el próximo 23 de junio creo que el principal reto que tenemos ahora mismo es movilizar a toda esa gente pues que no fue a votar el pasado 28 de mayo e ilusionar y hacer que el día 23 de junio sí que puedan ir a las urnas a votar a una acción progresista y una acción transformadora de este país bueno me voy al plano internacional que siempre es preferible es seguir hablando de lo que pasa aquí en lo nacional cuando las noticias no son todavía buenas ojalá mañana sean buenas noticias no tengamos que seguir repitiendo la famosa palabra de la unidad yo la he silenciado en twitter no podía soportar más estos días de negociaciones y algunos por salud mental hemos querido mantenernos un poco al margen durante unas cuantas horas y creo que esto es un sentimiento compartido por muchas de las gentes progresistas de nuestro país me voy al siguiente bloque tenemos a José Rodríguez Belez ex miembro del M19 que nos va a hablar sobre las marchas del 7 de junio en Colombia que nos puedes contar que está ocurriendo en Colombia José bueno muchas gracias y muy amables muy interesante y muy aleccionador los que están debatiendo hoy ustedes aquí en la mesa y en España en el tablero porque también nos conciernen a nosotros y tenemos que aprender mutuamente de los aciertos los errores etcétera etcétera vale a ver hoy es un día histórico dentro del proceso histórico que hoy está viviendo en su en toda su su magnitud nosotros el 7 de agosto vimos posesionar a un presidente progresista al primer presidente progresista de la historia de Colombia después de 222 años a Gustavo Petro Urrego ese era un sueño largamente luchado y largamente esperado y largamente construido por el pueblo colombiano y lo vimos y nos llenó de felicidad hoy 10 meses después estamos ante un reto ante un reto mayúsculo y es enfrentar a la extrema derecha colombiana que no quiere dejar gobernar que no quiere reconocer que ha perdido que no quiere reconocer la necesidad de un cambio profundo y estructural en el en el país y en la historia y en las relaciones sociales y políticas de Colombia entonces hoy estamos convocados los ciudadanos del territorio dentro de Colombia y de fuera les olvide les doy un dato somos alrededor de 10 millones de colombianos desplazados por el mundo excluidos y echados que hoy también tenemos la tarea de salir a las calles y a las plazas a marchar a decirle al mundo y a decirle a las extremas derechas y a decirle a Petro estamos contigo y tiremos el golpe de estado que no queremos el cambio Miguel Belez muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero seguiremos de cerca y conectaremos más para conocer los entresijos de lo que está ocurriendo en Colombia un placer un placer tenemos a Alejandro López descifrando la guerra también para hablar de lo que ha ocurrido con la contraofensiva ucraniana y es que en los últimos días se ha hablado de una contraofensiva por parte de Ucrania en esta guerra que ya se está alargando tantísimo en breve me dicen que tendremos la conexión veía aquí como caras tristes yo no sé si es que está pasando algo en las negociaciones no sé cómo va la cosa creéis que va a ir bien va a ir mal os lo digo a ambos bueno vamos a esperar que pasa yo siempre soy una persona optimista y positiva yo creo que hoy tiene que haber novedades porque como digo cada segundo que pasa es un voto que se puede quedar en casa y que tenemos que ilusionar al electorado progresista así que vamos a ver qué sucede nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte y yo espero que al final se pueda alcanzar ese acuerdo lo digo porque he visto un titular también en el mundo en el que se dice algo así como Yolanda Díaz no espera Podemos y yo creo que el mundo no apuesta por la unidad bueno pero yo creo que hay que hacer todo lo contrario de lo que diga el mundo el mundo te marca lo que no tienes que hacer entonces yo creo que el mundo se refiere a que Yolanda hoy iba a dar un canutazo creo que a Doñana o a una rueda de prensa y que ayer sumar había nombrado al portavoz de su campaña entonces yo creo que van a ser horas en los que salgan muchas noticias vamos a mantener la calma vamos a mantener la tranquilidad dejemos trabajar a los equipos negociadores e insisto desde Podemos todo nuestro esfuerzo volcado en conseguir ese acuerdo para componer ya no voy a utilizar la palabra unidad para construir para componer para articular un espacio progresista y transformador que sea capaz de ganar el país Bueno ojalá ojalá así sea porque nos ponemos todos muy nerviosos si no en fin tenemos a Alejandro López descifrando la guerra que ya está listo Alejandro cuéntanos la novedad sobre la contraofensiva ucraniana en el plano internacional lo que está ocurriendo en Ucrania ¿cómo avanza la situación? Muy buenas compañeros hoy efectivamente tenemos alguna novedad sobre los acontecimientos que ya adelantamos ayer para comenzar lo primero que hay que decir es que la contraofensiva ucraniana no se sabe exactamente si ha empezado o va a empezar lo que se sabe es que ha habido ataques pero no se sabe si son probatorios para ver cómo está el estado de las defensas rusas o si es la gran contraofensiva porque tampoco a Ucrania le conviene que se sepa cuál es su potencia y qué es lo que tienen planeado ni dónde recordemos que el año pasado lanzaron unos ataques en Gerson que distrajeron a Rusia de una contraofensiva más grande en Kharkov y fue exitosa de modo que ahora como comentábamos en Canal Red estos días pues lo que ocurre en el frente de Donetsk Sur es aparentemente el inicio de esa contraofensiva lo que vimos ayer fue el avance sobre territorio abierto principalmente campo llegando a dos localidades que comentamos Neskuzny y Novodonetsk que ya están de nuevo bajo control ruso por lo tanto por ahora la contraofensiva no ha logrado más que retrasar brevemente las líneas de Rusia pero parece ser que las trincheras que aún se encuentran más al sur dejan cabida a que Ucrania pueda seguir presionando hacia el sur veremos a ver como digo si es así en los próximos días o si se trataba de ataques probatorios y se está apostando por otros frentes porque también hemos visto un ataque que ha pasado algo más desapercibido en una zona muy cercana del frente que se llama Novodarivka y que ha resultado en unas pérdidas sustanciales para Ucrania según reportan incluso periodistas alemanes hay que ver como digo qué es lo que va a pasar en el futuro mientras tanto como no se sabe dónde va a ser el ataque grande sí que hemos visto varios puntos donde Ucrania se está enfocando aparte de lo que ha ocurrido en Gersón con el tema de la presa que ya confirmamos que muchas de las defensas rusas han sido inundadas han tenido que retrasar de nuevo allí las líneas hemos visto como las zonas minadas por Rusia están explotando ahora mismo hay explosiones espontáneas en el río Nieper por todas las minas que están sumergidas y como también hemos comentado pues hay avances en campo abierto en torno a una localidad de los flancos nos centramos por lo tanto en ciudades un poco más grandes no tanto en pueblos pequeños como los que he comentado que no tienen gran valor por sí mismos más que el posicional y se están dando ataques en torno a Abdivka que es una ciudad que si no nos suena es el punto que Ucrania mantiene también desde 2014 es uno de los frentes de largo recorrido al lado en la periferia de la capital Donetsk y que le sirve para poder utilizarlo como punto de artillería frente a la propia capital de la república autoproclamada esto es lo mismo que ocurre en Marinka las dos ciudades son frentes que están abiertos desde 2014 no son frentes nuevos sin embargo en Marinka lo que hemos visto ha sido un avance ruso lo cual ha llamado la atención porque aunque la ciudad está absolutamente devastada es decir los vídeos son todos de escombros está luchando por escombros es que la batalla es posicional como decimos y es sorprendente porque durante todo 2023 se ha avanzado en apenas cuatro calles cinco calles y esta vez se ha dado un avance sustancial dentro de esta escombrera gigante que es Marinka pero que sirve de nuevo para evitar que Ucrania tenga tan cerca la situación de la artillería frente a Donetsk son los puntos principales ahora mismo de la novedad en el frente militar informaremos cuando sepamos exactamente las novedades sobre la situación de la presa que Estados Unidos por cierto ya ha acusado formalmente a Rusia dice que tiene pruebas de inteligencia que demostrarían su implicación ha surgido otra nueva teoría sobre que podría ser un colapso espontáneo debido al bajo mantenimiento y a los ataques ucranianos del año pasado pero bueno como decimos son teorías como han surgido tantas con el tema del Nord Stream lo que si tenemos alguna novedad es en el plano diplomático porque esta semana se han reunido una serie de países africanos que ya anunciaron su intención de mediar en el conflicto durante desde hace unos meses este mes a mediados de mes de junio se van a reunir tanto con Zelensky como con Putin parece que han aceptado los dos la mediación del grupo africano en el cual la Unión Africana ha conseguido mediar pero son seis países los que llevan la iniciativa para ponernos un poco en situación hoy que podemos hablar de diplomacia se trata de una comitiva liderada por Sudáfrica con la presencia de Zambia Senegal la República del Congo Uganda y Egipto sé que es un grupo muy complejo de entender y es heterogéneo pero no cabe más que recordar que a Sudáfrica por ejemplo Estados Unidos la ha acusado de vender armas a Rusia ellos lo han negado y es verdad que hay debate interno el gobierno actual se debate sobre si tienen que permitir o no la llegada de Putin a la cumbre de los BRICS porque si no bajo la corte penal internacional que pidió su detención Sudáfrica debería detenerle y entregarle Estados Unidos ha insistido al líder de Sudáfrica en que aparte de este tipo de mediación deberían detenerle y esto implicaría su entrega a una corte que por cierto Estados Unidos no reconoce además Estados Unidos sancionó a la corte por investigar sus crímenes en Afganistán y también hay líderes como el de Senegal o el de Uganda que tienen gran relación con el Kremlin al menos desde que han tenido tumultos internos el de Senegal sigue aún activo y el resto de países mantienen una ambivalencia digamos que la República del Congo tiene buena relación con Occidente y Egipto también pero últimamente ha mejorado sus relaciones con Rusia de hecho ha negado a Estados Unidos la petición de cortar el espacio aéreo a Rusia para que pueda seguir entrando en Siria por el Mediterráneo entonces veremos a ver en qué queda este grupo porque a Ucrania no le suele hacer gracia que medien países cercanos a Rusia ha rechazado la mediación de Brasil calificándola de poco menos que prorrusa la mediación de China es importante para no tener a China del todo del lado de Rusia pero a Estados Unidos no le gusta tampoco el plan de China porque implica congelar la situación y ellos lo que quieren es que Ucrania recupere su territorio y el último plan que se ha presentado es uno de Indonesia que a Ucrania le ha sentado fatal también ha rechazado de plano la negociación que propone Indonesia porque implica un nuevo referéndum en las zonas ocupadas para ver si quieren estar con Ucrania o con Rusia de modo que vemos que todos los planes de paz no solo son rechazados por Occidente sino que se ha dicho que solo se aceptarán cuando Ucrania esté dispuesta a negociar cosa que es lógica pero Ucrania como se ve rechaza también varios de estos planes de paz porque los consideran prorrusos es algo que hemos escuchado mucho y creo que es importante que le prestemos atención a donde va dirigida esta competición y el papel de mediación africano y nada por terminar con vosotros solamente quería anunciaros que hoy que es día 7 de junio estaré en la feria del libro por si a alguien le interesa profundizar un poco más en la cuestión de la competición entre grandes potencias ahí lo veis en pantalla pero tenemos el nuevo libro de Descifrando la Guerra que es la pugna por el nuevo orden internacional y como digo pues estaremos atendiendo a todo el mundo que se quiera acercar con nosotros hoy de 7 a 9 la caseta 320 repito en la feria del libro de Madrid de 7 a 9 en la caseta 320 muchas gracias Alejandro pues mira ese minuto publicitario ya te lo pasa la gente luego de facturación por el parte y para aquí en el tablero muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero y por bueno ser tan claro y tan conciso sobre la actualidad en lo que ya bueno pues ya está siendo una larga guerra en Ucrania muchísimas gracias un placer Inditex gana 1.168 millones un 54% más en su primer trimestre fiscal y luego además vemos cómo vuelve la guerra contra la mutua de Inditex y Espinosa de los Monteros ya que las dependientes de Zara anuncian protestas estas dos noticias juntas hoy yo creo que son relevantes vamos a tener ahora en breve a Carmiña Naveiro que es presidenta del comité de Zara por la CIG mientras tanto os voy a pedir una valoración sobre ambas noticias la noticia de cómo Inditex gana un 54% más en su mejor primer trimestre fiscal Margarita bueno Inditex y las grandes empresas viven por encima de nuestras posibilidades yo creo que hay que empezar a decir que son de una radicalidad que afectan a las condiciones de vida de sus trabajadoras y como has comentado las dos noticias juntas que se entienden mejor nos viene perfectamente para explicarle a la gente que estos beneficios disparados no tienen una repercusión en la mejora de salarios y de las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras que al final son los que crean esa riqueza así que bueno más movilización más organización colectiva y por supuesto desde los poderes públicos y estatales atención a este tipo de cuestiones porque al final lo que se está haciendo es crear una atendamos que este tipo de conglomerados luego ni siquiera cumplen con sus obligaciones fiscales es verdad que Amancio luego puede donar algún equipo sanitario y venderlo como filantropía pero al final eso no es lo que debería pasar entonces yo creo que esta obscenidad de las grandes empresas contrasta con los altos niveles de desigualdad y con que la gente lo está pasando mal Pablo bueno pues lo de Inditex y Amancio Ortega yo creo que es el ejemplo palmario de capitalismo despiadado y descarnado estamos viendo como incrementan exponencialmente su volumen de negocio mientras que las condiciones de las trabajadoras y trabajadores son verdaderamente precarias y por cierto son las trabajadoras y los trabajadores quienes generan esa riqueza de Inditex y de Amancio Ortega con lo cual yo creo que estamos asistiendo al crecimiento de la desigualdad como cada vez cada vez los ricos son más ricos y los trabajadores se encuentran en condiciones más precarias precisamente por eso son imprescindibles los gobiernos progresistas y verdaderamente transformadores que apliquen políticas de justicia fiscal porque no puede haber justicia social sin justicia fiscal y que hagan que los ultraricos como el señor Amancio Ortega paguen los impuestos que tienen que pagar y paguen más de lo que lo están haciendo ahora pese a que después quieran lavar su imagen donando bueno pues mecanismos para la sanidad pública España no necesita caridad España no necesita caridad España precisa gobiernos que apliquen la justicia fiscal que es lo que provocará justicia social Enma y después David bueno nosotros que las empresas tengan beneficios nos parece una buena noticia eso es muy correcto está muy bien es riqueza para el país y lo que tiene que traducirse también son unas condiciones dignas para los trabajadores y para las trabajadoras y por supuesto una corresponsabilidad fiscal donde hay un sistema tributario justo donde pague más quien más tiene mientras eso esté equilibrado a mí cada vez que si son 1.168 millones fenomenal y si fueran 5.000 miel sobre hojuelas me parecería fantástico de las condiciones laborales justas yo creo que esto es una partida triple naturalmente por un lado está el gobierno que yo creo que lo estamos haciendo bien y que vamos por el buen camino creo que la reforma laboral ha ayudado en esto y sobre todo pues ha mejorado mucho la calidad en el empleo mejorando también la contratación indefinida por otro lado es imprescindible la negociación colectiva es imprescindible la labor de los sindicatos es imprescindible la unión de los trabajadores y trabajadoras especialmente en empresas tan grandes porque cuando uno se vaya a empresas más chiquititas el tema es más complicado pero creo que sí y luego por supuesto está también la corresponsabilidad del sector empresarial que tiene que comprender que también gran parte de esos beneficios provienen precisamente de tener unos trabajadores y unas trabajadoras que lo consiguen entonces bueno yo creo que eso es un poco la triple pata en la que nos tenemos tenemos a Carmiña Naveiro presidenta del comité en ZARA de la Confederación Intersindical Galega Carmiña muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero contadnos que habéis reclamado hoy en esa concentración que ha tenido lugar delante de la sede de Fraternidad Muprespa pues buenos días lo primero nosotros hoy quisimos exponerle tanto a la dirección de ZARA España S.A. como de Indites al igual que la dirección de la propia mutua Fraternidad Muprespa exponerle nuestra preocupación porque están continuamente me tenéis que perdonar que suelo hablar en gallego y a veces me cuesta ir traduciendo y hablando en castellano no te preocupes por las prácticas irregulares que está teniendo esta mutua con las trabajadoras de las tiendas de ZARA España S.A. es verdad que lo decimos en concreto por esta cadena pero también somos conscientes y tenemos conocimiento de que también pasa exactamente lo mismo en el resto de las cadenas del grupo Indites lo que no podemos permitir es que primero que una empresa como esta deje en manos al 100% nuestra salud de la propia mutua Fraternidad Muprespa lo que no puede ser es que cuando tengamos un accidente laboral y nos dirijamos a esta mutua nos derive automáticamente el médico a la seguridad social independientemente de que el accidente haya sido dentro de nuestro horario y en nuestra jornada laboral que está estipulada legalmente hoy hicimos una concentración denunciando las prácticas abusivas de esta mutua al igual que el trato despectivo hacia las trabajadoras de algún facultativo aquí en la provincia de La Coruña lo que no puede ser es que vayamos las trabajadoras con un problema de salud y que se nos trate simplemente como si fuéramos mercancía estamos al tanto que estamos a hablar de una empresa que acaba de publicar los millones de beneficios que ha obtenido en el primer trimestre de lo cual estamos muy contentas de pertenecer a ella y de que la empresa vaya bien pero lo que no puede es ser que estos beneficios vayan siempre a cuenta de la salud de los propios trabajadores y trabajadoras de las tiendas Miña Naveiro seguiremos de cerca esta situación y conectaremos las veces que haga falta para denunciar lo que estáis padeciendo muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero muchísimas gracias a vosotros buen día buen día voy a pedir un titular con el que dar cierre al programa de hoy empiezo con David Torres ya sabes un titular sobre cualquiera de los temas que hemos tratado hoy en el tablero con el que cerrar este programa el primero en el que emitimos en directo en TDT TDT de Madrid como antes como antes me ha fallado el micro y me quedaba ahí a medias pues bueno solo comentar que la vamos que todo lo que se ha comentado en mesa sobre el bonito matrimonio entre Podemos y PISOE es absolutamente falso 11 de las 10 propuestas que ha lanzado Unidas Podemos en los últimos meses han sido rechazadas por el PSOE han sido votadas en contra y el propio Pedro Sánchez ha ido en contra de una ley tan importante como él solo si es sí y no vamos a hablar de la situación en Marruecos en el Sáhara y del y del vergonzoso papelón que está haciendo Borrell y el PSOE en la guerra de Ucrania en fin titular pues no sé Unidas Unidas Pudimos Unidas Pudimos Venga pues me vengo aquí con bueno pues seguimos en mesa se me ha ido por un momento pensando en la unidad con Emma López perdón Bueno yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas merecen un gobierno que ellas sean su única prioridad y para eso la mejor alternativa es al Partido Socialista Pablo Fernández Pues que Unidas pudimos construir un gobierno progresista el que ha logrado los mayores avances sociales económicos en este país en las últimas décadas y que estoy convencido de que juntas también podremos revalidar el gobierno de coalición y construir un país que sea más digno que sea más justo y que sea mejor en el que las personas sean lo primero Margarita Guerrero A pesar de las dificultades de gobernar con un gobierno progresista por no existir cultura de pactos de este estilo en nuestro país creo que lo importante es poner el país por delante y en ese sentido hay que proteger los avances sociales y seguir empujando y para eso es fundamental que la izquierda acuda a unidad a las elecciones y tengamos muy buenos resultados y yo creo que juntas sí podemos sumar perdonadme por ese mental breakdown en un momento aquí en programa pero es que de momento no me llegan muy buenas noticias vamos a ver si eso cambia en las próximas horas ya sabéis que estamos en minutos de infarto para que por fin se consolide o no esta ansiada unidad y es que el pasado nos limita pero el futuro nos atemoriza si el acuerdo no se produce el único lugar seguro es el presente cinco minutos bastan para soñar toda una vía de derechos y progreso pero así de relativo es el tiempo hoy se acaba el plazo anunciado por Yolanda para que las negociaciones en la izquierda concluyan en un pacto unitario no sé qué pasará no tengo ninguna certeza pero el dominio de las dudas son claves para el éxito no sabemos si habrá pacto o no pero sé que no llegar a un acuerdo será la entrada de la derecha más reaccionaria y la ultraderecha más violenta con un serio retroceso en muchísimas cuestiones decía Benjamin Franklin que la paz y la armonía constituyen la mayor riqueza de la familia solo deseo que las familias de la izquierda guarden las armas y armonicen un espacio sociológico que está asciado y que solo ansía un pacto favorable para todos y para todas ojalá mañana sea un gran día gracias por seguirnos cada día aquí en el tablero nos vemos mañana nos vemos en el tablero en el tablero en el tablero y